Almacén de discos Siempre Almacén de discos En un dinamo Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar Amores Siempre Llega el enanito Almacén de discos En un dinamo Hola a todos Buenas tardes Bienvenidos Siete minutos pasaron Desde las 14 Quien es la tarde Miércoles Irrepetible Y con gente que viene Golpea la puerta Y entra Una locura Estamos abriendo Nuestro almacén de discos Abrimos la tarde Un dinamo I fall to my knees And look to the sky Who will save rock and roll Murray the cake Is not here today Who will save rock and roll Every guitar singer Every guitar singer Every guitar singer Shows his soul Con el propósito De inflar una burbuja Que nos permite Aislarnos de todo Lo que pasa en el mundo Y de fingir demencia Durante por lo menos Tres horas en la tarde Les decimos que Aquí está arrancando Dos horitas Tres razón Almacén de discos My generation Is not our salvation Who will save rock and roll I saw the stooges Covered with bruises Who will save rock and roll Every mercenary Free court revolutionary Shows your soul Shows it well Seis y cuatro horas de apertura En el grosso de Villa Hollywood O de Estudio Central Dino Punta Conda Que les llevan a estar Bienvenidos en vivo Hasta las 16 Esto es Almacén de discos El programa amable de cada tarde El programa en el que No se van a enterar seguramente De cuestiones importantes Para su vida No se va a resolver La existencia de nadie No se va a debatir A fondo las opciones Para votar La próxima semana No vamos a andar Contando perros clonados Tampoco Pero eso sí Tenemos cancioncitas Todas las tardes En este momento Mientras hay gente que dice No señor No es una funda esto No es un aguantadero En este momento Habilitamos el Whatsapp Dondina 1123937199 Y les decimos a todos Buenas tardes y bienvenidos Eso sí Necesitamos saber Che ¿Quién va a salvar El rock and roll Y la arranca del masel de discos En la tarde Y la arranca del masel de discos Y la arranca del masel de discos Y la arranca del masel de discos La arranca del masel de discos Y la arranca del masel de discos La arranca del masel de discos Y la arranca del masel de discos Y la arranca del masel de discos 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 Y la arranca del masel de discos La arranca del masel de discos Y la arranca del masel de discos 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 Y la arranca del masel Laurelco La arranca del masel de discos Y la arranca del masel Cysclas La arranc da discos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh It's the final countdown The final countdown The final countdown The final countdown It's the final countdown We're leaving together The final countdown The final countdown It's the final countdown The final countdown El arranque de esta almacén de discos En la tarde de un dínamo Primero, Avantasia Lay all your love on me Esto era Europe The final countdown Bienvenidos a almacén de discos De miércoles En la tarde de un dínamo Punto com en vivo Hasta las 16 Cuando ya pasaron 20 minutos Desde las 2 de la tarde La alegría El placer El gusto El desagrado El cólico intestinal De recibirlos en la tarde La verdad La verdad Tenía mejores cosas para hacer O dormir la siesta Siempre Pero decidí quedarme A dar una mano A poner el hombro Porque está en riesgo La demofronacia Y por eso Estamos acá Estamos viniendo a dar el ejemplo De alguna manera Agarrando la pala Como quien dice, ¿no? La pala radiofónica Estamos agarrando Mirá Augusto Irán las palas radiofónicas Pala y pala Te veo Por favor Por favor Mirá como viene contento A buscar el micrófono ¿Qué tipo que es? Es un ¿Cómo le gusta? Más que el dulce de leche Augusto Costanzo ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Agustín Buen día Buen año Me dijo la frase Que suelo escuchar Todos los mediodías Yo te voy a explicar algo Yo te voy a explicar algo La radio La radio La radio Tiene algunas reglas Que no están No te enseñan En ningún Ninguna Institución Instituto de formación Yo hice un año y medio De ICER ¿Acordaste? Sí, bastante poco aprendí No Tuve a Martin Bullich Martin Bullich Qué señor Seguramente no te explicaron Que Por ejemplo Las chicas morían Por Martin Sí, claro Obvio También por Ricky Martin Si el conductor No presentó todavía Al personal Digo Al operador técnico No podés saludarlo vos Hay reglas muy establecidas Cierto Sí, cuando se abre el programa El que hablas el conductor Vos no podés hablar antes Cuando el conductor te habla Y te mira a los ojos Ahí sí No antes Esa mirada no la vi nunca No, bueno Porque es así Te estoy agradeciendo Que te estoy bajando Te estoy bajando Reglas sagradas Esto se enseña solamente Las medianoches Del día de la radio A las cero horas Del día de la radio Ahí viene la nueva gente De radio Y se bajan Estos Porque es un conocimiento Sagrado Y en ese mismo momento También se enseña A los locutores vírgenes Se les enseña A anunciar temas En la intro Fuera de otro Esto es como El conocimiento De Curcular el Empacho Y esas cosas No se puede pasar En otro momento del año No Es en Año nuevo ¿No? Que se pasa Eso sí Nosotros lo hacemos A las cero horas Del día de la radio Y ahí se comparten Estos conocimientos sagrados Fuera de ese momento No se puede Agradecer que lo estoy Haciendo con vos Así que vos Ahí incurriste En una falta grave Qué capacidad De transmitir sabiduría Sácale 10 puntos Del carnet Sí, sí, claro Tenés el scoring Bastante complicado Tenés el scoring Medio sucio Sabés que nunca lo miré Entre paréntesis Miralo Un día te vas a sorprender ¿Cómo me sorprendí yo? ¿Cómo que tengo 5? ¿Cómo que tengo 5? Ahora tengo 8 Tranquilo Estoy un poquito mejor Sí, ahora sí Vamos a saludar Como corresponde Al señor Conan El operador técnico De este programa Agustín Leira ¿Qué tal? Buenas tardes Buen día, buen año ¿Qué tal a todos? Es más Yo no tendría que haberlo Corregido a gusto Tendría que haber Seguido Nomás con la conducción Y haberte saludado Para que Se sienta que Ahora sí te saludé Claro Lo que antes escuchamos Fue cualquier cosa Fue ruido de fondo Claro, ruido blanco Exactamente Exactamente Así, amigas, amigos Con gente que pasa y entra Menos mal que hay dos puertas Con cerradura ¿No? Una puerta giratoria Estamos abriendo La tarde de Undinamo.com Tenemos al enorme Augusto Costanzo De invitado Que literalmente pasó Y entró Acá hubo cierta discusión Acerca de ¿Qué hace con su día? Y con su vida ¿No? No, no, no Augusto Costanzo Yo soy muy organizado ¿Cuánta gente Tiene la capacidad De decir Che, me pego una vuelta A la una de la tarde Y aparece en una radio Estoy a diez cuadras de acá Ah, bueno Y aparte sentía Una necesidad militante Militante Frente a lo que estaba Escuchando en el éter Que estaba bastante Bastante enchastrado No, no, bueno Si vos que hablas con esa gente Le decís Che, están pifiando Con la campaña Hay que decir simplemente No estamos tan locos Como él Nada más Y después Calladito Porque en todo lo demás Hacen agua Entonces Los afiches Ahora sí Los afiches solo deberían decir Pero no estamos locos Hermoso Nada más Pero no estamos locos La cortina de Aquella vieja música Aquella vieja música De fachos Perfecto Perfecto Uy, Conejo Blanco Me está pasando factura Porque no le agradecí Unas averiguaciones Tenés razón Conejo Blanco Perdón, perdón Porque con el tema Viste Del scoring Es momento de mantener Todas las relaciones Lubricadas No, totalmente Bien, señores Señoras y señeres Les quiero decir Que como siempre Estamos dispuestos A acompañarnos en la tarde A aquellos que están trabajando Dibujantes Ah, perdón Justo No Acá decíamos Y no es casual ¿Cómo se grafica En el hablar cotidiano La tarea de alguien Que en realidad No está haciendo Lo que dice que está haciendo ¿Qué se dice? Ah, la está dibujando Bueno No es casualidad No es casualidad Pareciera que los dibujantes Justamente La dibujan ¿Me entendés? Es así Es así Más o menos Te lo dibujo hoy Te lo dibujo mañana Que se yo Por eso Me siento tan identificado Con Aquel pobre A quien yo conozco No voy a nombrar Para protegerlo A quien yo conozco Que pasó De la radio A la gastronomía Y que Espera Desde hace meses Un dibujo Que Costanzo le prometió Ah, bueno A veces Pobrecito Cuando los dibujos Tienen que ver con Con un pacto De favor O algo así Quedan Digamos En lo que es la cola De Ah, va la cola Primero va lo pago Obvio Yo eso lo entiendo Eso lo entiendo Ahí está Tengo que pagar los impuestos Eso lo entiendo Dos hijas que mantener Esto es por plata Yo lo entiendo No, por supuesto Igual Pero pará ¿Fuiste a comer? Sí Pero siempre cuando hago Después hay un canje Hay una contrapartida Exacto ¿Cómo es? Contrapartida Claro Pero ¿Comiste más o dibujaste más? Bueno, eso es el tema Con estos pactos Uno nunca sabe Quién es el que sale ganando Es un tema Pero va En fin Gracias por tu presencia La tristeza, ¿no? No, no, no Es la vida ¿Qué sé yo? Acá Me llega un mensaje La pala radiofónica Me dice alguien acá Y me muestran a un gato Saltando sobre Merca O eso pareciera No, sí, bueno Pero nada que ver Piqui Elaf me dice Si ya tengo copia de la llave Perdón ¿Piqui Elaf te manda mensajes Al teléfono? No, no, no Lo tengo en Whatsapp By the way Pero lo mandó Vía Twitter Y recién lo leí Esto está descontrolado Esto ya es todo contra todos Sí, sí, sí Totalmente Bueno, amigas, amigos Les decía Bienvenidos Y Sarasa Y todo lo demás Está habilitado el Whatsapp De un Dinamo Como siempre Los invitamos a ingresar A undinamo.com Yo no puedo Ocultar Esta data Esta información Mientras sonaban Los dos temas de apertura Maravillosas Canciones de Avantasia Y de Europe De esas que Están llamadas A levantar el espíritu De una nación entera Porque francamente Abrir un programa Con un tema de Ava Versionado por Avantasia Y después De Final Canta Un papi ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Un Mogra Nada te levanta más Mientras sucedía eso Yo fui convocado En forma Extraordinaria A una reunión De la mesa chica Y por primera vez Sentí lo que era Estar debatiendo Cuestiones importantes Me sentí casi En una reunión De gabinete Y hasta me preguntaron Obviamente hasta que No me preguntaron Yo no abrí la boca No soy como Constanza En los programas No abrí la boca Cuando me preguntaron Yo di mi opinión Fui muy respetuoso Y dije Si me disculpan Lo de Cuchi Me parece una brudet Pero fui Primero Si me disculpan Dije O sea Lo saqué de la cancha Cuchi Y di mi idea Y después me fui No por hacerme el canchero Sino porque se terminaban Los dos temas Así que los miro Y están debatiendo Detrás del vidrio Están debatiendo La idea que yo tiré Vamos a ver ¿Vos te acordás De la película Seguramente sí A Bronx Tale Que acá la titularon Una luz en el infierno La de De Niro De Niro De Niro Con DiCaprio No No ¿Quién era el que hacía de él de chico? Calogero no sé quién era No, no, no Calogero era un personajito Ah, sí, sí Y Chas Palmitieri Chas Palmitieri Sí, señor Qué jugador Qué jugador No puede hacer ningún otro papel Que no sea de mafioso Hay que decirlo No, no, no De hecho en Instagram Me llegan reels de él Siempre con fideos Siempre son situaciones italianas Gran pelo Gran pelo Al día de hoy, ¿eh? Sí, señor Bueno, yo Con Agustín Nos sentimos un poco caloyeros Mirando Miraban la discusión ahí atrás Los grandes La mafia Con la ñata contra el vidrio Sí, nosotros estamos con los panchitos Y los chisitos Acá en la mesa En la mesa de los chicos, claro Sí, claro Ya salen las patitas Está bien, así son las cosas Sí, ojo que no los agarra Cuchi Porque Sí Es casi como La letra del tema de vivencia Los juguetes y los niños Ustedes miraban desde afuera Del otro lado estaban los juguetes Es eso Me cuesta acompañarte con vivencia Con sui generis me cuesta también Me cuesta Apareció ya un meme Todavía no abrí la tablet ¿Qué dice? Suscripción masa ¿Cuánto es? 3.000 Ah Suscripción mil ahí Un palo Perfecto Muy bien ¿Quién es? Barroso Sí, bueno Piensen Piensen cuánto merece Y cuánto necesita un dínamo ¿Cuánto merece un dínamo? Merece mucho más que 3.000 Merece una suscripción mil ahí Es verdad Por eso En realidad Mal hecho El flyer es el meme Mal hecho Así son Los oyentes de un dínamo Así son Algunos mensajes Ah, a propósito de eso Les quería contar que Todavía no se han tomado decisiones De importancia Y si Ojalá la semilla que yo planté Germine Si es así Bueno Venemos En fin Si hay anuncio No hay anuncio Cosas Cosas Puede que se vengan cositas lindas No sabemos No sabemos Ya invitamos el whatsapp De un dínamo 11 o 3937199 También por supuesto Las redes sociales Para que puedan comunicarse En instantes Mauro Díaz Los va a saludar Para hablar del cumpleañero O cumpleañera de la jornada Ya son las dos y medio Pa madre Y además Claro Que eso no lo dijimos No lo mencionamos Mirá como me golpeo la frente Con la palma de la mano Como diciendo Qué boludo Hoy Hoy tenemos Qué pasa La tradicional columna de los viernes De Mauro Díaz Hoy la audiencia de un dínamo Detiene su andar Hoy Se cancela todo lo que estaba programado Hoy Se dejan de costado Las tareas necesarias Hoy Algún dibujante Le vuelve a patear el diseño A un pobre dueño de restaurante Porque hoy tenemos La columna de los viernes De Mauro Díaz Como siempre Los miércoles En almacén de discos ¿No te sentís mejor después de esto? Mucho Mucho Pero ¿Sabés lo que pasa? Me molesta la galera Con la que hago la coreografía Mientras hago toda la locución Si Te quedan un poco largos los pantalones Te estás pisando Puede ser que sea sin vestuario esto Porque la verdad Me jode Que se yo Algunos mensajes que están llegando Vía Whatsapp Melanix dice Preguntarte Augusto forma parte de la mesa chica También si es una de las patas Claramente Te quiero bebé Yo también te quiero Melanix Beso grande Alfredin Angos Cortita la reunión de la mesa chica ¿Cómo no lo van a invitar a Mr. Presidente? No, si, si Me invitanos Me invitanos Si, si, si Pasa que tiene una responsabilidad Claro También tengo que hacer un programa ¿Viste cómo es esto? Si no Después dice Puso tres temas Está durmiendo la siesta Waffles Pregunta ¿Por qué está acostándose En los estudios de un dínamo? ¿Descendió Vélez? No Todavía no Todavía no Sí, sí, sí A ver, a ver JLG dice Oiga, se meten con el colectivo de dibujantes Y se meten con todo Somos legión Bueno No tanto Pero oiga igual Algún día Cuando se haga el documental de un dínamo En el aniversario número 25 Se analizará seguramente Porque Entre la audiencia de un dínamo Hay tanto diseñador Y hay tanto dibujante Porque son profesiones que están Son de encierro Y de atención Básicamente no se escuchan Porque no tienen nada que hacer O sea, necesitan un río de fondo Para acompañarlos Necesitamos para Para no volvernos locos Usamos a la radio Bueno Y genera efectos contrarios En fin, qué sé yo Chilo hace su primer dibujo de la tarde Y nos lo hace llegar Chilo que no para de dibujar Dice Bebe explicando Cómo se hace radio Bueno, después de una tarde Donde Cuchi Cagó el streaming, ¿no? Y hay un dibujo de una hermosa Radio Capilla De esas antiguas Dice, yo te explico Cómo se hace radio Claro que sí Aparte cuando uno Baja esa enseñanza Tiene que hacerlo con esa voz Yo te explico, pibe Cómo se hace radio Claro Emiliano dice Señor Costanzo ¿Querés que vaya a tu programa De un dínamo Almacén de discos Para hacer una columna? Te llevo Chori No es el conductor Él quiere volver a hacer ¿Cómo se llamaba? Triángulo de... ¿Cómo era? El programa El Triángulo de las Bermudas Ahí está Pero yo también era colaborador Era columnista también No sé No salgo de ahí Se indigna a otro intercendente Pone foto de Fernando Bravo Enojado y dice Pero cómo va a saludar al operador Es una ofensa A las pestañas de Fernando Y a toda la logia de la radio Pero por supuesto Coné Como tiene que ser Claro que sí Por favor Matías dice Los pelos de Conan Ya los tiene ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hora es esto? Ah, los pelos de Conan Ya los tienen Te habla vos Agustín Está medio cagado a palos Y hambre Este Conan Pero bueno Es un dínamo Sí, sí Claro que sí Acá está El cartel de Fede Barroso Suscripción masa Suscripción mi ley Para mí Lo que corresponde Es una suscripción mi ley Pero bueno Ustedes piensen nunca Claro Fede Tunesi dice Bebe Si está acostándose en el estudio Hoy no es old school radio Sí, más que nunca Más que nunca Sí, porque él escuchaba Ya era grande Y escuchaba las transmisiones Porque él era de boca antes De Gillo Aranjo De los partidos de boca Ni siquiera de Pancho Caldiero Antes Carlos Parnizzari Bernardino Veiga Todas esas cosas Escuchaba él Ni te acordás ¿No? Estoy tratando De hacerte un chiste Pero no puedo Emilia lo dice Gracias por empezar Con nuestro gran amigo Benigno Escalante Recordando a Roberto Galán Y la old school radio Claro, por supuesto Cómo olvidar La hermosa versión De Benigno Escalante De The Fine Ashandan Por supuesto No de Rifo Hola Mr. President Gracias por dar el ejemplo No quiero otro presidente Que no seas vos Pero por favor Titi dice Qué grande señor presidente Va por pasar a Banteilla ¿En qué radio pasa eso? Solo en The Last Radio of Rock Escribe inglés como el orto Titi Pero es un buen muchacho Así que por eso lo queremos Pato dice Pepepe No sé qué dice Ah, pero que arranque Con The Final Gundam Mi presidente No pensé que iba a vender Tan barato su voto No es barato No me hagas explicar cosas Pero no es barato No es barato Candy dice Confieso que para mí Bebe arruinó para siempre The Fine Ashandan Cuando me hizo googlear The Fine Ashandan ¿En serio no lo conocías, Candy? Es hermoso Dice De ahí en adelante No la pude cantar de otra forma Es la única forma De cantar ese tema Por favor Seba Starro dice Hoy no me sale nada En el laburo Y en una hora Debo presentar algo Que no termine Mi estado Dice Era caído, vencido Ah, mi estado Era caído, vencido Pero empezó a sonar The Final Condom Dice Y me dan esas ganas De sacar mi espada Y luchar solito Contra el ejército inglés Para liberar Escocia Pero claro, hombre Pero por supuesto Canten putos Gritan acá Perfecto Bien, bien, bien Sí señor Emiliano dice Vamos, Bebe Clasiquero Influenciado por Costanzo Siempre confía en usted Aunque votes a Falopita Bebe Te amo por esta apertura Gracias presidente Gracias a vos, Samantha Sani Kine Dice Suena a Juro Vamos Sí, claro que sí Martín de Padua No me la container A Vantasia Como primer tema De almacén de discos Adivinen cuál fue La primera canción De mi día Vía Spotify Estamos sincronizados Qué miedo Martín Qué miedo Chasco dice ¿Qué hacemos con esto? Abba Hace flechita A Vantasia Flechita Muse No sé si justo No sé si justo Pero es una linda Mezclita Ponele Claro que sí El only fan de Cuchi Buen día Buen año ¿Cómo es eso? Costanzo De la columna De los jueves Fue un miércoles Para pisarle La columna De los viernes A Mauro Parece confuso Pero para mí Está clarísimo Clarísimo Oscar dice Bien, Mr. President Al fin alguien Que sale de lo común Para abrir un programa Vamos, Tobias Samet Carajo Me rindo sus pies My President Por favor Por favor Gaby Dodulek Dice que Sergio Tomás Se tomó en serio Cuando todos le decimos A los K Agarrá la pala Sergio Agarró el corralón entero Bueno, tiene ese problemita Es como Dicen que Perón Dijo de Cafiero Es un buen muchacho Pero Se le quedan pegados Los vueltos Dice la historia Un día le pregunté eso A Cafiero Un día le estaba Haciendo una nota A Cafiero Al viejo Cafiero En La Plata Antonio Sí Y medio que lo semblanteé Al productor Y medio con la cara Le dije Se lo hago o no lo hago Porque lo había hecho Tenía mucho humor Antes de la nota Lo había dicho Fuera del aire Lo había dicho en joda Al productor Me había dicho No, no sé Qué sé yo Y lo semblanteé Al viejo Y le digo Antonio ¿Podemos hacer Un cuestionario De verdades Del peronismo? Entonces le empecé a preguntar Cuando los peronistas Se pelean O se están peleando Sino que se están reproduciendo Sí, bueno Ya sé Y se empezó a reír Y a la tercera o cuarta Le tiré ¿Es cierto Lo que dijo El general De usted? Bueno, bueno Más o menos Pero el general No le entraba Ni una bala A don Antonio Ni una Como sabiendo Que Él era el patriarca De las futuras Diez generaciones Que iban a seguir Trabajando para el Estado Hermoso Hermoso A que desaparecés Del micrófono No, no, no Estoy acá Me quedé Me quedé Me quedé Doy la cara Yo doy la cara Bueno, bueno No hay problema Como dijo Como se llama Moreno Que decía Que lo quería En un futuro gobierno De él A Samid Sí Como ministro de producción Cosiéndole Los bolsillos Es una linda aclaración Es hermosa Pero es una buena manera De candidatar a alguien Es decir No, no Yo lo quiero para ese laburo Pero que deje de tomar merca O sea Viste como decir No, entonces no Claro O no Es un gran Administrador No le acerquen pendejas Viste Esas cosas que decir No, no Está mal Qué bárbaro Dice Ligorreta Llegó a Costanzo Se arma la unidad básica Dale un chori al Prezi Que lo tenés abrochado Sergio dice Buen día, buen año A Costanzo mucho no lo tenemos Solo que es dibujante Y en el nivel de polenta en sangre ¿Puedo empezar un pequeño reportaje? Mateo café No le hagan reportaje ahora a Costanzo Aguanten al último jueves No contestes Perdón, perdón No entendiste Que te tengo que militar yo A vos te falta un poquito de Me faltan códigos De otras radios, eh Por favor, te lo pido Es verdad Buena pregunta de Ariel Pucci Abrazo Ariel Te debo la foto La foto de la De la impresora Pregunta Ariel Bebé, Costanzo está allí Para celebrar el cuadragésimo aniversario De 90.125 de Yes Lo quiero y respeto El respeto es mutuo, Ariel No tenés huevo Para festejar ese álbum Ayer fue Y hoy puse un tuit Diciendo que Es una radio que esconde los discos Un dinamo esconde los discos Se vendieron con ese disco Yo puse ahí Es el Clicks Modernos de Yes Qué manera elegante de decirlo En la tapa debería haber Un calzoncillo con elástico flojo Llegando a los tobillos Es que me parece que ese disco Era necesario Era bueno Es el único vinilo que tengo En tres formatos En tres Lo tengo nacional de época Americano de época Que me lo regala Pablito Manzotti Sí Y el ¿Cómo está Manzotti? Sí Está tremendo Está tremendo Troll Y... Lo tenés que invitar un día ¿Eh? Lo tenés que invitar No sé Manzotti Dejemos que pasen unas semanas Porque está intenso Y Americano En vinilo también Pero reedición de ahora Lo amo ese disco profundamente Y Charlie Casualmente Tengo el recuerdo de Haber leído un reportaje de época Que decía Comprobable Que ponía No Que ponía el primer tema Ponía Owner of the Only Heart Pasaba el segundo Y volvía a poner el primero Porque no podía crear la producción Y porque no podía escuchar el resto No Recordemos que ese disco Los trae a la Argentina Sí señor En el año 85 La misma productora Que había hecho fortunas con Queen Pierde plata Con Yes Bueno Se niveló Nos lo contó Se niveló Coqui Capalvo En fin No le des material a Mora Bueno Dice Todo lo que ganaron con Queen Lo pierden con Yes Hay curiosidades En su programa Costanzo Va a entrevistar a Nick Y van a dibujar juntos Sería hermoso Sería hermoso Es un tema Es un tema para una tarde Y después se juntan con Liniers Como si fueran el G3 Y van a hacer un espectáculo en vivo Con Kevin Johansson Y ustedes dibujan todos ahí ¿Qué dibuja Liniers Mientras canta Kevin Johansson? Sé que yo nunca fui a un show Pero intuyo que como él tiene cierta libertad Porque es medio surrealista Debe hacer personajitos así volando Y cosas en el aire Vos que conocés mucha gente Alguien ¿Alguien alguna vez Se rió con una viñeta de Liniers? Es que Es Qué raro que es eso Es difícil Es Ya no es humor gráfico Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Saquemos el humor No 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 tienen humor Es más tipo reflexiones de cosas Claro Ricardo dice Consulta Bebe ¿Tenemos que escuchar el programa Mientras estás Costanzo O podemos poner algo de Spotify? No, no, no Se quedan Se quedan porque ya Ya está ¿Quién fue el de Caro? Decía no No, no, no Ricardo Ah, Ricardo Como te gusta Agitar ¿Cómo te gusta agitar? Sí, me llega un mensaje ¿Qué pasa? Ah, para después es Ok A mí me mostrás algo Yo lo leo Pero no es grave Si no, no digas tu mi nombre Tenés que aclarar Claro Alejandro dice ¿A qué suscriptor diseñador? Tal cual dice Costanzo Usamos las voces de la radio Para no tener que escuchar Las nuestras interiores Mientras laburamos Mirá vos Mirá vos Así que somos terapéuticos ¿Cómo es el... O sea, ustedes tienen problemas psiquiátricos Y nos usan a nosotros Suscríbanse, eh Paguen Vamos a establecer Paguen esa consulta Un arancel diferencial Claro Exactamente No atendemos obras sociales Te lo aviso Y aparte A los 40 minutos Ya está, eh Se corta la sesión Sí, por supuesto Entonces voy apagando ya Mati dice ¿Dónde hay más dibujantes y gays? Entre los docentes de Hondina O en Sitges Está parejo Pero, por momentito Bueno, eh Señor presidente Dice Seba No escuché el pseudoprograma de la mañana Veo memes peronistas de su persona ¿Tengo que llamar al SAME? No, no, no Está todo justificado Pero bueno, qué sé yo Y estamos acá para contenerlo Claro, por supuesto Sí, sí, sí Acá están esperando Y desesperando Por la columna de los viernes Ya se viene Ya se viene, ya se viene Eh Me llegaron muchos mensajes Porque se está disputando El Mundial de Fútbol De selecciones de talla chica Sí Talla baja En la Argentina Y hubo un debut de la selección argentina Frente a México 4-0 4-0 Dieron la altura, bien Sí, dieron la altura Pero parece que el resultado se quedó corto Me dicen acá Que el departamento de diseño de Un Dinamo No puede trabajar si no se pone la radio Bueno Si no nos escuchan ustedes Casi la nasta Los 18 dibujantes venezolanos Que ingresaron en forma Ilegal Y que tienen encadenados Bueno, bueno Claro Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno En fin Eh Dicen Che, ¿qué hay hoy? ¿Columna de viernes o música de mierda? No, 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 no La columna de viernes En el instante nada más En el instante nada más Por favor De hecho Vamos a saludar ya mismo A quien todos se están esperando Y vamos a preguntarle Si es cierto acaso Que todos los días cumpleaños son músicos ¿Es así, Mauro Díaz? Pero por supuesto que es así Mi querido Claudio Ni lo dudes Pero que no te quepa la menor duda Yo te lo... Yo Carlos Acán Lo garantizo ¿Cómo andás, Augusto? ¿Cómo andás, Agustín? Espero que anden todos bien Mauro Vine a nivelar un poco Porque el discurso Se había derechizado tanto En esta radio Ay, y... Pero, viste Ya no se sabe Ya no se puede controlar Esa radio No, y aproveché La cercanía Y más o menos La comodidad que tenía Para con mi trabajo En el día de hoy A que el discurso No se espese tanto Ya no sé A quién responde El multimedia No ¡Ajá! Es verdad Así están Le están metiendo guita Por arriba Tienen un miedo atroz Entonces están Bueno, estamos Micromilitando Por todas partes Se nos acaba Se nos acaba Defendiendo la democracia Qué barbaridad Escuchame, Claudio Así que tuviste reunión Sí Tuve reunión Le dijiste Che, yo Les hablé específicamente Tengo un pibe Me preguntaron La edad y el tamaño Yo les dije No, no Es un pibe Les expliqué Va Genérico Claro, claro Porque ellos entendieron Que era un menor de edad No, no, no Y bueno Pero yo ahora Después me tuve que venir A hacer el programa Y básicamente Evitar que hiciera la apertura Augusto Porque ya estaba listo Tenían los auriculares puestos Y ahí siguen O sea Quedó consideraciones Y vos Detrás del vidrio Sigue la discusión Yo te voy a hacer un relato Tipo Que practica las veces Mitad conferencia de prensa Mitad partido de tenis Bien ¿Quién está tomando la palabra En este momento? En este momento está hablando Santiago Blugerman Que está cómodamente sentado En un sillón Él Te diría que ¿El gesto de Santiago Blugerman Es un gesto amigable O es un gesto de preocupación? Serio Ligeramente contrariado Pero viste que Augusto Perdón, Augusto no Porque lo tengo acá adelante Santiago Blugerman No es de reír mucho Tampoco Tiene una pierna cruzada La pierna derecha Sobre la izquierda En este momento No sé si se está tocando La cara En un gesto nervioso O si se está sacando Algo de la nariz A su lado En el otro sillón Está Es raro Como que le queda Bajo El sillón A Cuchi Calderón Es como que veo Está en bermudas Y tiene una gorra Y es como Es como Ver a Chabelo ¿Entendés? O sea Un señor grande Vestido de pendejo De nene Sí En este momento Cuchi le está respondiendo Tiene el teléfono en la mano Porque viste como es Es un Está mostrando Un OnlyFans Es víctima De las redes sociales Y tengo fuera de plano En este momento A Rodrigo Ya no sabemos Si está Escuchando atentamente O por ahí se durmió No sabemos eso No lo sabemos Porque no veo que No sé si la acción Se traslada para ese lado Están unos sentidos De vuelta Se cruzó de brazos Hizo un gesto Cuchi Como de micrófono En la mano O Quizás Alguna práctica sexual No lo sé Ahora Ahora están mirando Para el lado de Rodrigo O sea que se ve Que está hablando Rodrigo Los gestos son serios ¿No estás preocupación En esos semblantes Que audio? Somos un dínamo Estamos preocupados Todo el tiempo Porque esto puede salir mal Pensá que esta mañana Le dijeron a Cuchi No enchufes el horno Lo enchufó Puso En la luna Quemó todo Lo escuché Lo escuché Vivimos al borde De la tragedia Es un milagro Que esta radio funcione Sí Yo te diría que el nuevo Es muy lindo Fue una gran Una gran frase surgida De la mente afiebrada De Santiago Bluberman Esto de La última radio de rock Pero creo que el año que viene Va a tener que ser Un dínamo Un milagro Un milagro Un milagro Radio milagro No, no Porque si seguimos así Vamos a hacer la última Vamos a volar a la mierda Sí, sí, claro Sí, sé La última radio de rock ¿Por qué no hay más radio de rock? No sabés lo que pasa con un dínamo Boludo Claro Streamers ¿Eh? Porque ahora hay streamers Sí, bueno En fin Qué sé yo Eh Yo creo que hay que esperar Mauro Yo les hablé bien de vos Sí, les hablaste bien de mí Les dije Les hablé del pibe Hasta les hablé Bueno, hables de otras cosas Eh Pero bueno Pero buenas Yo hice mi trabajo Es lo que quiero que entiendas No No, por eso yo lo dejé en tus manos Porque a mí me gustaría ser parte de la mesa Hasta acá llegamos No sé Mauro Eh No quiero quitarte tiempo O mejor dicho Quiero guardar tiempo Ok Para Para poder Explayarnos Al momento de tu tradicional columna de los viernes Porque Quiero contarles que Mauro Esta mañana tempranito Tempranito Eh En el barrio de Monoblox En el barrio de Monoblox En el que yo crecí Había un chico Con algunos problemas Que repetía siempre la misma frase No me acuerdo el nombre No sé Viste que Lo llamás Le decís cosas Le preguntás Y él decía Es temprano Es temprano Entonces quiero decir que hoy Temprano Mauro Díaz Me mandó un mensaje Tempranito Y me dijo Mira que La columna de hoy Va a ser Debatible A lo que yo le contesté Con mayúsculas Tus columnas siempre son debatibles Mauro Pero yo creo que vos me lo dijiste Para que Podamos tener el tiempo Para desarrollarla ¿Es correcto? Exactamente Claudio Por supuesto hicimos todo mal Ya son las 3 menos 10 Y todavía no abrimos el programa Pero vamos a intentar Generarte un marco Que a vos te permita Desarrollar la columna Muy esperada Con total tranquilidad Por lo tanto Te invito A que nos cuentes ¿Quién cumpleaños soy? Cómo no Claudio Hoy está cumpliendo años No puedo Perdóname No quiero demorar más esto Pero no puedo no leer El mensaje de Alex C Que dice Llevar un dibujante A una radio Es como llevar a Stephen Hawking A correr la maratón de New York Es cierto Es verdad Claudio Pero un dínamo Porque el invitado No puede mostrar sus habilidades Es como llevar un stripper A la radio Ojo También es una gran estrategia Es decir Agustos Costanzo El mejor dibujante De radio del mundo Claro ¿Cómo saberlo? Si estuvieras acá Lo verías ¿No estás acá? No lo sabés ¿No es streamer? No es streamer No, acá no streameamos nada Nunca Sí Mauro, adelante No, te decía Que está cumpliendo 74 años Alguien que vos y yo Conocemos Quizá la gente De un dínamo no Pero bueno Un miércoles más En un dínamo Un miércoles cualquiera Está cumpliendo 74 años Nacida en Burbank California ¿Cuántos años me dijiste? 74 74 Mi target Nació el 8 de noviembre Pero de 1949 Claudio Y ella es Usa, mirá No tiene nombre artístico Usa su nombre De documento Bonnie Wright Bonnie Wright Boludo Una leyenda Sí, por supuesto Bonnie Wright Claro que sí Mirá vos No sabías 74 Todavía tiene Todo ese pelo Colorado ¿No? Porque es muy Muchos pelos Como un pequeño pony Con una Con una catarata De pelos Sobre la cabeza Exactamente Y aparte Ya seguramente Vas a desarrollarlo Una de esas cantantes Que toda la vida Estuvo parada O sea Un piecito Con bota tejana Sobre el lado De la música country Y otro piecito Con bota tejana Sobre el lado Del rock and roll Exacto Tengo La música En un momento Etiquetada Como new wave ¿En serio? Qué raro eso Tengo ya el posteo De out of context Un dinamo.com Que indica Luego de la reunión De la mesa chica Se decidió Que hoy Se festeje Este cumpleaños Happy birthday Bonnie Aquí está La music card De Bonnie Wright Edad 74 Claro La peluca colorada Y el mechón blanco Un mechón blanco Hermoso Edad 74 País Estados Unidos Mejor país del mundo Instrumento Voz y guitarra Talento 88,2% Popularidad 72,3% Hits Sonaban En el estereo Del General Lee El General Lee Pero claro que sí Pero por favor Mauro Adelante Bueno Como te decía Nació en Burbank California Hija de Marsh Goddard Que era pianista Marsh Exactamente Y su padre Se llamaba John Wright Que era Actor Era actor Pero de De musicales Nepo Baby Entonces Todos vienen de algún lado Si Nadie empezó de cero Todos No pero usted empezó La empresa En un garage Si el garage De la mansión del padre Seguro Claro Claro Obvio Pero bueno Madre pianista Padre Actor de musicales Ella es descendiente De De Escoceses Es de descendencia Escocesa Y hasta de hecho Los antepasados De ellos Muy antepasados Son los que construyeron El castillo de Wright De Wright Como su apellido Lo que pasa es que Ella le agrega una Tema Que es un castillo Que data del siglo XIII Que está en ruinas Que está cerca De lo que se llama Monumento programado Que son Esos lugares A los que se le da Importancia nacional Y se le Se le brinda Protección Estatal Y todo Que queda cerca De Inverness En Escocia Un castillo Que según cuenta La historia Fue propiedad De la familia Comin Que toma el nombre De De Wright Sir Alexander Wright Mata A Tan de Caudor Que era el jefe Del clan Calder Y un yo Hacia el sur Donde se casa Con la heredera De Halgrin El castillo Más tarde pasa Halgrin Y luego A la familia Campbell Bien En 1442 Cuando el castillo Pasa a manos De los McIntosh La familia De Wright Tiene una fiesta En el castillo Entre las dos familias Pero que pasa Termina en una matanza Eso Entre los Comin Y los de Wright El dueño del castillo Le echa la culpa A su hija Le dice Esto fue culpa tuya Y la empieza a perseguir Por el castillo La chica salta Desde una ventana Pero se agarra Obviamente Para no caer al vacío Queda agarradita A la ventana Le corta las manos A la chica La chica cae Y muere Se dice que Desde ese entonces Ese castillo Está perseguido Por un fantasma Sin manos Que puede ser ella O el general Perón Exactamente Pero bueno Aunque hay algunas versiones Que indican Que el duque de Cumberland Permaneció en el castillo Antes de la batalla De Scurro En 1746 La última referencia Registrada En el castillo Es de 1596 Así que si vos Submiertas por Escosa Cerca de Inbrunés Y querés conocer El castillo de Wright Sabés que perteneció A los antepasados De Bond Wright Claudio Qué bárbaro Cuánta historia ¿No? Cuánta historia Por favor Te lo pido Lo bueno de la niña Wright Es que de chico De chica Quiero decir Solía Bueno Tenía dos hermanos Jugaba todo el día Con ellas Dice Yo termine siendo Una marimacho Pasa Y viste Y como su padre El actor de mis hijas Les estaba todo el tiempo Fuera La figura De autoridad en la casa Era la mamá Con quien Ella empieza a tener Problemas Con la madre Aquí ahora hay que enfrentar A la casa Mamá Claro Así que bueno Ellos A sus hijos Le van inculcando la música Y Bonnie Que inicialmente Tocaba el piano Estaba intimidada Por las habilidades De la mamá Porque dijo Esta yegua También es pianista Sí, claro Así que A los 8 años de edad Le regalaron Para Navidad Una guitarra Y fue este instrumento El que eligió ella Para empezar a tocar Que además En la década del 50 Hay como un resurgimiento De la música folk Norteamericana Que se cree Y que se junta A fines de los 50 Con la música Bitnik Que dice ella Esto representaba Todo mi creencia Tanto el folk Como el Bitnik Entre lo que eran Los 8 Y los 15 años De ella Ella y sus hermanos Asistían a cantamentos De verano Ajá En las montañas De Aguino Ondak Sí Al noroeste De Nueva York No hay lago Como el de ayer Que me quedó muy grabado Lo del lago No, no El bosca luz Algo así Bueno Faca En este En estos campamentos Donde Ella llevaba la guitarra Y obviamente Y los Que los consejeros Le decían Tócate algo Tócate algo Tócate algo Y así Fue como se Fá acostumbrando A tocar en público Y a ir Acresentando Su Su repertorio Como el gallo Que trae la guitarra acá Claro Pero lo toca el gallo El otro día Te ha aparecido con guitarra Qué sé yo Así que bueno Esa fue una de las cosas Que ayudó En su formación musical Terminó la secundaria Fue a la universidad Al Radcliffe College En Universidad de Harvard Donde estudió Especialización En relaciones sociales Y en estudios africanos Ah, la miércoles Ella tenía como plan Viajar a Tanzania Qué locura estudiar A los negros de afuera Cuando los tienen tan cerca Exactamente Ibas al sur Ibas a Mississimia Al río Mississipi Y te parabas en la orilla Salías a la puerta Qué sé yo Pero bueno Pero los tenías Claro No, el plan de ella Era viajar a A Tanzania Porque el presidente Julius Nierere Estaba creando un gobierno Basado en la democracia Y el socialismo Sí No duran esas cosas, ¿eh? No, esas cosas no duran Menos en África Y más allá en África Tres meses de tubo Como mucho Claro Y empezaron las balas Claro Igualmente Ella estaba en el campus Universitario Donde tocaba Ella era parte De un colectivo musical Llamada Revolutionary Music Collection Que era para tocar O sea, un grupo militante Musicalmente hablando, ¿no? Ella conoce a un promotor de blues Llamado Dick Waterman O Dick Hombre Agua Sí, igual piensen que todos estos Después hicieron campaña para Biden Este Almohadón que tienen De presidente de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pero ¿y el otro quién era? Y alguno que era como Trump Calculo Otro no sé quién estaba Claro Y entonces son todos demócratas Sí, bueno, está bien, está bien Viste, está bien Militan de la izquierda Después van y votan No importa ¿Son acaso los demócratas Como el peronismo de ellos? No, ¿no? ¿Perdón? ¿Son acaso los demócratas En Estados Unidos Es el peronismo de ellos? Lo que pasa es que el peronismo Es tan amplio que engloba A los dos partidos de allá ¿Me entendés? A los dos partidos de allá A los dos de Inglaterra A la monarquía holandesa Sí Y al del canibalismo africano Todo eso incluido Pero dice la leyenda Que Perón miraba mucho El laborismo inglés Pero él no laboraba ¿Cómo no? Es el primer trabajador El primer laborador El primer trabajador Fíjate, qué país hermoso este tenemos El primer trabajador Al padre de las aulas Al padre de la patria Somos los mejores Yo no sé cómo la gente No se viene a vivir en este país Mauro, es lo que está pasando Toda Latinoamérica se viene a vivir acá Y tenemos 150 de inflación Algo debemos tener Uno se refiere a otro tipo de gente No le contestes, Armando No le contestes porque no para Pero ustedes quieren europeos de vuelta El tema era Abrazarlos cuando vinieron No echarlos Pero no importa Japoneses ¿Quieren japoneses otra vez? Japoneses podría ser Japoneses podría ser Esa invasión no la tuvimos Y a lo mejor Pero bueno Para mí es igual El trabajo de hormiga Nos están invadiendo de a poquito De a un granito de arroz Te dije Mauro Que la Bueno Tengo una relación Después tenemos que hablar Una relación laboral Tiene una curiosidad de nueva Con otra persona japonesa No te puedo creer Tiene una curiosidad Después lo hablamos Por vía privada Me parece perfecto Bueno Como te decía Mientras ella estaba En la universidad Conoce a Dick Waterman Que es un promotor de blues Que la convence De que deje por un semestre La facultad Y se muda a la filadelfia Con este hombre Y otros músicos locales Y a lo que ella dice Esa fue la oportunidad Que cambió todo en mi vida Empieza a tocar En principios de los 70 Toca en algún festival Toca en Nueva York Abriendo el show para John Hammond Y acá es donde es vista Por un reportero de Newsweek Que empieza a hacer correr la voz Sobre lo bien que canta esta piba Porque además tenía Otra cosa a favor Bonnie Wright Además de ser cantante Es guitarrista Sí, claro Gran violera Exactamente Y tocaba con slide Muchos dicen que Es uno de los mejores Una de las mejores Pero usé el masculino Quizás en forma errónea Pide disculpes A compiñeres Y a Gentis Porque intenté Que trascendiera El género femenino Usé el masculino En forma equivocada Porque lo que quise decir Es que Es considerada Entre hombres y mujeres Una de las mejores Ejecutantes de slide Exactamente Bueno Imaginate En la década del 70 Ver una mina Que además de cantar bien Toca la guitarra Como los dioses En una época Donde las guitarras Empiezan a tener Preponderancia en el rock Sí Se empieza a correr la voz Y obviamente Ya en el 71 La voz es su primer disco Porque empiezan a ir Todos los cazatalentos De las distintas Compañías discográficas Ella termina grabando Para Warner Bros Y en el 71 Saca su primer disco Un álbum que Por decirlo de alguna manera Muy esperado ¿Por qué? Porque ya todo el mundo Che, esta piba Bunny Wright Bunny Wright Bunny Wright Salió el disco de Bunny Wright Críticas buenas No te digo Que fueron las mejores ventas Pero es un disco Que fue A nivel crítica Muy bien recibido Musicalmente hablando Muy bueno Y las ventas Estuvieron bien Para lo que era Un primer disco De una artista Desconocida ¿Ok? Siguió grabando Saca Give it up En el 72 Críticas positivas De vuelta Saca Taking my time En el 73 Sigue recibiendo Buenas críticas Pero acá ya Las ventas Empiezan a bajar En el 75 Estapa de la Rolling Stones Por su disco Street Lights Del 74 Y acá ya Se empiezan A variar Un poquitito Las críticas De hecho En el 77 En el álbum Speed Forgiveness Ella hace una versión De Runaway De la canción Runaway Es cierto El clásico Del Shannon Exactamente Y eso es como Que la pone de vuelta En la mira Hay críticas Con respecto A su versión Pero todo el mundo Coincide que fue Una buena reversión Y de hecho Ella estaba por dejar Su contrato Con la Warner Y aparece Columbia Entonces Ella dice Bueno Me voy a Columbia Porque a Columbia Le ponían un Fangote de guita James Taylor Se acababa de ir De la Warner A Columbia Paul Simon Acababa de firmar Con Columbia Entonces dijo ¿Qué dijeron De Warner? No podemos permitir Que otro se vaya a Columbia Así que agarraron Y le igualaron El contrato De Columbia Y ella se queda Con la Warner De vuelta Hablar de Boris Wright Es hablar de una mujer Que bueno Muy exitosa Que como decíamos hoy Tiene un pie En el country Tiene un pie En el rock and roll En la década Finos de los 80 A principios de los 90 Hasta se la nombró Como que En principio de los 80 En el disco Greenlight La comparan Con Cuando hace Este nuevo sonido De los 80 Con un Algo medio New Wave Nunca fue gran vendedora Hasta el año 1988 Que saca Nick of Chime Sí Es el disco Que es el décimo Álbum de su carrera Y el que dice Es el primero Que grabe sobria No sabes que no llegué A googlearlo Porque enseguida Me apareció el nombre De ese álbum Y tenía dudas De que se llamara así Nick of Time Nick of Time Claro De hecho Ese disco Está entre Los mejores 500 álbumes De la historia Está en la posición Número 230 Y lo tiene Es uno de esos Discos que guarda El congreso Sí Viste como grabaciones Históricas De este país Y algún día Está guardado En la biblioteca Del congreso A partir de ahí Bueno Ella empieza a ganar Grammys Ganó 13 Grammys En su vida Ingresa al Salón De la Fama Una mujer Que fue siendo Referente De otras mujeres Y una mujer Que actuó Con quien vos te imagines Por ejemplo Fue corista De un gran De un gran DVD Que larga Roy Orbison Que se llama Black and White Night El El coro Eran Ellas Ella Kitty Lang Y Y no me acuerdo Quién era la otra Si no era Jennifer Warner Pega en el palo O sea Roy Orbison Segunda Para hacer Un DVD Con todos sus amigos Y el coro Es Jennifer Warner Kitty Lang Y Bonnie Wright Qué bárbaro Después ella actúa Con Steve Ray Bogan Estúa con Bruce Sprinting Tom Petty En The Headbreakers Y es una mujer Que Ingresa en el Salón de la Fama En el 2000 Paseo de la Estrella En Hollywood Claro Eh Sacó disco En el 2022 Una mujer Que está En plena actividad Al día de hoy Sigue actuando Eh Una mujer Que cada vez Que tuvo una pérdida En su vida Llámese Padre Madre Hermano Fue de tomarse Lo que ella llamaba Años sabáticos Dice Cada vez que yo paso Por una pérdida Necesito tomar un descanso Eh Tuvo una Una vida Marcada En el comienzo De subida artística Por mucha Mucho uso De drogas Y alcohol Ah Dice Decidí estar sobria Después de verlo A Steve Ray Bogan Cuando él Decidió terminar Con esa vida De excesos Porque Yo al verlo Tocar a él Sobrio Me di cuenta Que tocaba mucho mejor Cuando estaba intoxicado Ah Eso me llevó a mí A aflojar A aflojar con eso Después Bueno Tiene Tiene un activismo Político Bastante Bastante marcado Siempre ha actuado Eh Ya sea para Festivales Para La niñez Eh Movimientos antinucleares Para la energía Eh Natural Eh Nada Bonnie Wright Señores Estamos hablando De una gran artista Y sin Sin ánimo De Engrandecerla de este lado Porque no le hace falta a ella Una trayectoria Que se inició en 1970 Estamos en el 2023 53 años de música Una gran guitarrista Una cantante De registro contralto Que si no Si bien no es La mejor voz Que ustedes van a escuchar Es una voz Muy Muy amena Y muy amorosa Y muy dulce Para la música que hace Muchos dicen que David Crosby por ejemplo Dice es la mejor cantante De mi generación Así que Desde este humilde lugar Claudio Desde este humilde Estado Eh No reconocido De Estados Unidos Llamado almacén de discos Sí Vamos a abrir una fresca Claudio Sí Vamos a abrir una fresca Vamos a abrir una ladrita Que llevamos En el baúl Del kayak Saquemos él con los dientes La tapita Levantémosla Mientras la miramos Traspirar Y digamos Bonnie Wright Querida Muchísimas gracias Por los éxitos Muchísimas gracias Por el arte Muchísimas gracias Por la música Nosotros Hoy Hoy por hoy Solamente queríamos Desearte muy pero muy Feliz cumpleaños Llegaron mensajes Mauro No te puedo creer Claudio Vía whatsapp Al 11 2 3 9 3 7 1 9 9 También vía A redes sociales Alejandro Dice que buena elección Casi ser Como tocas la Y la abuela Hoy también cumpleaños Otro grande de la guitarra El señor Alambre González Procedo autóctono Eh Les quiero informar que Acaba de terminar La reunión de la mesa chica De un dinam Opa Y Hay gestos Adultos Hay diseños Fruncidos Todas tus ideas Fueron descartadas Ay la panza Incluyéndome a mi También preguntar Pero y la carpeta Esa que presenté La del gallo Se la aprobaron La nuestra no Otra vez Volve a pasar Otra vez Pero cambian Todo Que quedan los artistas Siempre Bebé Yo me voy a trabajar Ah gracias Perdón Augusto Costanzo Está anunciando Que sale a trabajar Tranquilos El país puede seguir Su marcha Guarda los bolsillos Si guarda Ahí va Ahí va Ojo Villacrespo Ojo Palermo Ojo Chacalermo Ahí va Costanzo Cuiden Que bárbaro Que bárbaro Bueno así que Listo Ya está Todo decidido No se decidió nada Solo decidimos Que lo tuyo no Bien Listo Nada más Nosotros estábamos hablando De fútbol Yo los veía Como muy enfrascados En la discusión Y pensé que estaban Debatiendo algunas cosas Y me dijo No listo Listo Está bien Hay drama Me avisan Cuando vayas a la música Si es que pones un tema más Si claro Me haces un briefing Claro Te venís a mi oficina Y charlamos Perfecto Listo Gracias Me vas a atender Con los pies arriba del escritorio Como Quique Hablando discos de oro Rodeado de muñecos Y cosas Ahí va Preguntale si Eso de que te dijeron Que no todos tus proyectos Me incluía a mí Al cine No sé No sé No sé No sé Después me enteraré En otro momento A ver Más mensajes Juan dice Muy fan de su hit I can't make you love me Una de las mejores 10 baladas del universo Dicho esto No puedo engancharme con su discografía Mucho talento Pero me cansa Ojalá se dedicara más a las baladas Y no tratase de ser ruda En ese rol no me contagia No le creo Dice Juan Tremendo Rocío Dice ¿La conoces? Y pone una cara de masa Como diciendo No sé Che Bonnie Raid No sean así Por favor Martín dice Pasen I can't make you love me Mirá el tema que nos pedían Qué bárbaro No de rifo Mi boludez del día Es decir Tiene nombre de matabichos Claro Bonnie Raid Sí Ponele Se escribe distinto ¿No? Vos nombraste a Dick Waterman Su productor Pato dice que se puede traducir ese nombre Como Chota Aguatera Es cierto De verdad Es cierto Claro que sí Exactamente Muchos comentarios de Augusto Mirá que el argentino Hubo tanta mala suerte Que los japoneses que emigraron Decidieron desembarcar en las costas peruanas Para mí los engañaron No sé No sé Qué sé yo No sé Mauro será Dice Chilo El blues en Estados Unidos O volver a Escocia A reclamar su castillo Igual Se dedicó a hacer canciones A por la historia De la familia de Bonnie Raid ¿No? Sí Ariel Pucci dice Queda inhabilitado El quienchota es Dado que Mauro lo explica siempre Solo hay que escuchar Tiene razón Ariel Claro Gracias Ariel Analia Se me mezcló todo en un dinamo Bonnie es peronista Puede ser No lo sé ¿Por qué no? Claro Dice Guille Tiene el flequillo bicolor Como el bigote de Charlie Es cierto Pregunta El felpudo también será bicolor Esas cosas no se preguntan No se pregunta La señora Mr. President ¿Usted está tragando? No No Acá no se está comiendo La verdad es que no Walter dice Terminó la reunión de la mesa chica Foto de Macri Y Patricia Bullrich Abrazándose con cara de Uy Cómo nos hicieron el Totó Y cosas por el estilo Pero ¿Sabes qué? Mauro Voy a obviar la lectura De los mensajes Porque en realidad En realidad Necesitamos Prepararnos para lo que será La columna de los viernes De Mauro Díaz En un ratito En minutos nada más Exactamente Y es por eso que Me veo obligado a preguntarte Con qué canción Vamos a homenajear A Bonnie Raitt Yo fui por aquel tema Por aquel disco Que relanzó su carrera Que le dio su primer Grammy Nick of Time Mauro muchas gracias Y hasta luego querido Hasta luego Aquí estaremos Mauro Díaz Que acaba de pasar Por la tarde de un dínamo No va a llegar ni hasta la puerta Que lo vamos a estar llamando Otra vez Pero de todas maneras Marcó su presencia Para destacar que sí Que es cierto Que todos los días Cumple años un músico No va a llegar ni hasta la puerta And she calls me on the phone Sees babies everywhere she goes And she wants one of her own She's waiting long enough She says And still you can't decide Pretty soon she'll have to choose And it tears her up inside She's scared Scared to run out of time I see my folks I see my folks are getting on And I watch their bodies change I know they're seeing the same in me And it makes us both feel strange No matter how you tell yourself It's what we're seeing It's what we all go through Life gets my precious When there's less of it to waste Scared to run out of time Just when I thought I had enough And all my tears were shed No promise left unbroken There were no painful words unsaid You came along and showed me I could leave it all behind You opened up my heart again And then much to my surprise I found a love, baby Love in the name of time Love in the name of time I found a love, darling Love in the name of time Love in the name of time I found love, baby Love in the name of time ¡Gracias! Somos Almacén de Discos y te atendemos todas las tardes. ¡Gracias! 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 Es fácil, es so easy. Es fácil, es so easy. Es fácil, es so easy. Tres de la tarde, 21 minutos. Pitch Shop Boys en Almacén de Discos. Rent. Vamos en vivo hasta las 16 Y sí, 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 sí Es inminente la llegada De la tradicional columna De los viernes de Mauro Díaz Del almacén de discos Para comunicarse El WhatsApp 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9 Están bajando línea De lo que se discutió En la reunión de la mesa chica Uf Todo palo, todo palo En fin Vamos a tratar de pelearla Me dijeron Andá, anunciá y volvé Mamita Suena Peter Schilling The Different Story I'm only on my way Waiting for a better day Only one thing left behind A world of lust and crime Here's no place for me to hide I don't know what's wrong or right Pain and sorrow in my mind A world of lust and crime See the wise man in the graveyard Screaming by the different story Love would be But I'm leaving his own heart Know the answer just for everything I'm leaving his own heart Don't you friendly Cod With a different story In love and love Have forever loved As an unjust game You don't have to worry It's easy to play ¡Gracias por ver! 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 Tratando de salvar al rock and roll desde 2016 3 de la tarde, 25 minutos Es inminente, es inminente la columna de los viernes de Mauro Díaz Como todo el mundo sabe, como tiene que ser, prácticamente todos los miércoles en almacén de discos Algunos mensajes que llegaron vía WhatsApp a través del 11-239-37199, vía redes sociales o vía un mensaje de Cuchi Porque el mensaje le llega a Cuchi Lo voy a leer todo, porque es maravilloso La reflexión, cuando me llega el mensaje, cuando lo leo Que la compartía con Conan, acá presente La radio es invencible Yo sé que me estoy yendo, pero es invencible Digo porque pasan estas cosas ¿Qué chances había? Como dicen los gringos, what are the odds? ¿Viste? O sea, qué posible... Bueno, desafiando las probabilidades, los porcentajes y todo lo demás Llega, le llega a Cuchi un mensaje que dice Bebe, te estoy escuchando, soy la nieta de Antonio Antonio Cafiero, hermoso Dice, amo escucharte, igual quiero aclararte que no es cierto lo que se decía de mi abuelo Era algo que había instalado el antiperonismo y somos 40 sus nietos No todos estamos en el Estado, de hecho somos la minoría Abrazo, los quiero mucho Y aclara en otro mensaje Imagínate que como tenía 8 años, un señor que yo no conocía Me dijo, a ella le dijo Que mi abuelo se había robado un piano de Mendoza Sí, esa historia es conocida también Ja, 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 todavía me río de eso No es muy lógico robarte un piano de Mendoza Pero está reinstalado eso Abrazo, bueno, no sé, ¿hay un piano en tu casa? No sé Lucía, te mando un beso enorme Gracias por el mensaje Para, hija, ¿de quién sos? ¿De cuál de todos los otros? Te mando un beso enorme Enorme, feliz de que Seas oyente de Un Dínamo Y de que la radio tenga estas cosas Es tremendo Es tremendo Es invencible No importa lo que yo mismo les diga mañana Cuando vuelva a hacer ese señor amargado Que dice que se está yendo la radio Ahorita los huevos llenos La radio es invencible Por eso disfrutamos tanto de hacer Old School Radio Es así, señor Es así Algunos mensajes Dicen por acá Pa, 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 pa Dice Chilo Hoy hay columna de los viernes Nos vas a hacer escuchar buena música Y hay un dibujo Que habla Ah, mirá que lindo dibujo Es como una columna Así jónica No es jónica Precisamente porque las columnas jónicas Si no me equivoco Tienen como un dibujito ¿No? En la parte de la columna Dice Mauro En la parte de abajo Y arriba de todo Hay una especie de angelito O estatua Que está orinando A los que están abajo Gran dibujo Gran dibujo de Chilo Si, ya se viene Ya se viene la columna Claro que sí Claro que sí Menor Castro dice Muy linda y calia La voz de la cumpleañera No me acuerdo el nombre Sé que mataba bichos El mismo chiste Sil dice Qué temón de Bonnie Raid Gracias totales Por favor Para eso estamos Claro que sí Sí, señor Dice Luigi Me imagino que Bebe Entró a preguntar Quién quería café, azúcar Ah, porque Costanzo Esto yo no sé Si está autorizado Ahora lo voy a charlar Con la mesa chica Costanzo Público Fotos Que sacó Una foto en realidad Que sacó Subrepticiamente De la reunión Que tuve con la mesa chica En la que pareciera No es cierto Pero pareciera Que Rodri Se está probando Una remera Pero no es cierto eso Dice Costanzo Imágenes escalofriantes De la mesa chica Reunida De un dínamo Y por supuesto Hay consideraciones Luigi dice Me imagino que Bebe Entró a preguntar Quién quería café, azúcar O edulcorante No, no Se estaban discutiendo Cosas importantes Y no estaba practicando Para ser mantero tampoco No, no Tampoco Tampoco Toto La famosa foto de Vidal Macri Y Como se llama Este pobre hombre Bullrich Esteban Bullrich El mirando para abajo Bebe Dice Me llegó una foto De la reunión El gallo ¿Qué dijimos que ibas a hacer Cuchi? Y Cuchi Claramente En el papel de Bullrich Que no iba a ser Macanas El gallo dice ¿Y qué hiciste? Cuchi contesta Conecté el hornito Y corté todo el streaming Bueno Es así Lamentablemente es así Efemeris Es un dinamo Dice Necesito el tweet De la nieta de Cafiero Así lo registro Ollentes familiares De gente conocida No Le llegó por mensaje De Instagram Creo A Cuchi Matías dice Quiero una foto De tu cara En este momento ¿Cuán roja está? No 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 me avergüenzo Me parece maravilloso Absolutamente Todo lo contrario Te sentís orgulloso Orgulloso Exactamente Exactamente Beso grande Lucía Otra vez Otra vez Eh Los mensajes que llegaron Vía Whatsapp Y qué sé yo Y todo lo demás Volvió a entrar el gallo No No es bueno el semblante No es bueno No ¿Viste lo que me dijiste recién? Sí No al lugar Uy la puta madre Te está cayendo el castillito Bebe Nada Pero no Ni una sola propuesta No trae propuesta Trae esqueletos Un saco de huesos Ni siquiera un esqueleto Y eso que propuse Solamente comprar papel higiénico Pero no Tampoco eso Me dijeron No, no, no No es necesario Limpiate en tu casa No me negaron el uso del baño Pero me dijeron Lo usás Tráete tu propio papel No, no Te vas así Y te limpiás en tu casa Bueno Es así Es así Vos no eras de los que hacen Solo en su casa No No Igual no te usé Nunca hice lo segundo acá ¿De visitante nunca? En la otra sí En el otro domicilio sí Pero acá no Acá yo espero que un día Va a entrar la tía de Fito Paes Al ver Che, no me manden El emoji En el que estoy haciendo Con los deditos Así la ve peronista Le volvemos a mandar Un beso a Lucía Genia Absoluta Y ahora sí Amigas y amigos Vamos a recordarles Que hay una encuesta Semanal No Ya está eso No Les quiero recordar A los que No escucharon Muy lindo el arte Hay que felicitar A la gente de diseño De un dínamo Ya se puede Escuchar en Spotify En formato Posca Fabio Posca La anécdota Trillada Que me hicieron contar Otra vez el otro día Dice Anécdota definitiva Charly García Bebe Sanzo Y está La foto de Marras La foto en cuestión Maravillosa Queda muy lindo Muy lindo Así que vayan a Spotify Busquen Los Los clips de audio Los cortecitos Las ediciones de un dínamo Y ahí van a encontrar La anécdota Amigas y amigos Hay una encuesta semanal Que fue lanzada el lunes Por Mauro Díaz Y que Da cuenta De esta Batalla Que están llevando adelante Uy Me tocaron justo un seno El izquierdo Y es el sensible mío Da cuenta de la batalla Que están llevando adelante Estas dos canciones Porque una sola de ellas Ingresará el viernes Al salón de la fama De las canciones Del almacén de disco Dame la una Please Dame la una La canción número una Es el éxito de Space Mode Pero Sabemos de que se trata Se trata de Personal Jesus No importan los artistas No importan las versiones No importan los productores Importan las canciones Gran canción Tremenda canción Pero en frente Tiene a un duro competidor Así que Dame la dos Dame la dos Claro que sí Claro que sí Clasicaso también El Little Respect Lo conocés por Erasure O en alguna otra versión Pero no importa Quien lo haya grabado Es un temardo Un temayken Impresionante No voy a preguntar Dada, fenecida Tiene olor Y lo quisieron tapar con flores Pero no se va Ay, ay, ay Vayan a votar Vayan a la cuenta de Twitter Arroba un Dinamo Y pongan el dedito En la canción número uno O en la canción número dos Personal Jesus O el Little Respect La ganadora este viernes Va a ingresar al Salón de la Fama De las Canciones De Albacén de Discos En la canción Tiene mis sheets No sé por qué Mi amiga ¡Suscríbete! 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 En almacén de discos y en un dínamo ¡Pleister in the sun! Disculpe señor ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Productos de primera calidad, stock permanente y además, atendido por sus dueños Almacén de discos Abierto todo el año Almacén de discos Como corresponde, porque es miércoles y porque todo el mundo espera la columna de los viernes está con nosotros otra vez Mauro Díaz Mauro, bienvenido ¿Cómo andas Claudio, querido? Bien, poca demora, bien, bien Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien Por supuesto, con expectativa como el resto del país, del mundo diría yo por la llegada de una nueva columna de los viernes hay curiosidad por saber por dónde va qué temáticas en fin, la vida, ¿no? La vida misma, Claudio la inquietud la inquietud de la humanidad la humanidad y sus inquietudes Sí, sí, es así es así a ver bueno a ver así como decimos que los hinchas de Platense son tirapiedras una cosa lleva a la otra, ¿no? se dice eso sí, se dice eso la piedra que decís hinchas de Platense sí, claro ok así como decimos que los de riestra son coje viejo perdóname, no lo sabía yo eso sí, sí, sí no lo sabía no sé qué más decirte, Claudio hay más referencias que se hagan en términos futbolísticos ¿no? al rugby culo roto no yo no sabía eso le dicen le dicen a los rugby le dicen yo sabía ¿podemos decir que el oyente de un dínamo como ente es puteeranking? sí le gusta mucho le gusta mucho tiene la puteada lista preparada siempre tiene una puteada en la recámara de la pistola disparadora de puteadas no importa el ranking de que sea ni quien lo haya hecho ellos lo putean ¿no? ¿sabes qué? son muy protestones muy protestones uno los quiere porque son de uno ¿viste? como los chicos ¿viste que los pibes te salen no todos te salen derecho no es bueno pero algunos te salen muy torcidos algunos salen medio chocados y uno los quiere porque son de uno ¿qué vas a hacer? ya está ¿qué haces yo? con los oyentes es lo mismo ¿viste? uno les tiene cariño como una mascota básicamente exactamente ¿qué pasa cuando el ranking lo hacen ellos? yo esto te lo conté una vez de cuando yo dirigí una radio y le dije a todos que trabajaban en la radio tengamos una reunión y ustedes me dicen ¿qué les parece la gestión que estamos haciendo? fue un desastre Mauro sí, claro porque me dijeron cosas horrorosas que vos no pensabas escuchar que yo no quería escuchar nunca más hice eso aprendiste la lección claro escuché a todos me levanté dije gracias y me fui y dije nunca más les pregunto a esto primera debuta y despedida dijiste vos claro yo no sé si es buena idea pero bueno bueno pero acá ¿qué pasa Claudio? ¿qué? acá no es algo así al azar sino que la empresa del multimedio ha contratado un sistema australiano sí y lanza que busca que interpela y mediante algoritmos y vectores sí y de acuerdo a los estudios consumos creencias religiones talla ubicación ortográfica y plata en la billetera elige al azar oyentes de un dínamo y le hace un interrogatorio en el cual en base a esa gente elegida y a ese interrogatorio se busca una respuesta media tratando de elaborar ciertas cuestiones ¿se entiende? sí está difícil ¿no? estás dando muchas vueltas pero bueno te acompaño en este caso 77 y repito 77 oyentes de un dínamo de este programa casualmente no sé si de todo un dínamo si de este programa fueron interrogados acerca de los mejores discos del rock nacional mira históricos un ranking histórico ranking histórico mira que loco tenemos estamos en condiciones de afirmar Claudio que tenemos cuáles son los mejores 20 discos del rock nacional para los docentes de un dínamo ¿a quién se le ocurrió eso? a mí porque a mí me gusta escuchar a la gente con la que comparto mis tardes día a día son gustos ¿no? son gustos dijo Rancati y se golpeaba la suegra pero bueno nada no sé ¿qué te parece a vos Claudio? ya está hecho ¿qué querés que te diga? vos tenés la costumbre de no consultarme a mí pero bueno ya está ya lo decidiste y Sony 43 yo te diría que ya está bueno que pase el mal trago rápido y a la miércoles pero yo por contrato puedo hacer mis columnas libremente sí podés pero esto como preguntarle ¿qué les preguntaste? ¿de música? a los oyentes de un dínamo claro yo les dije pero es como que me preguntes a mí sobre arquitectura te voy a contestar cualquier cosa pero bueno dale pero bueno yo ahora estoy otorgando a vos Claudio Osvaldo la posibilidad de empezar a putear este ranking si aún no te gusta ¿cómo hacen ellos? ah sí claro mirá ya compré pochoclo sí 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 mandalo mandalo por eso ubicate en tu mejor sillón meme de ranking repetido meme de elección obvia meme de eh qué garcha meme de quién yo te escucho ese disco los tengo todos listos dale ahí está eso es lo que yo te decía vos aflojate el cinturón si querés preparate porque vamos a arrancar con el puesto número 20 para los oyentes de un dínamo el puesto número 20 los mejores 20 discos del rock nacional llegó a tener 16 votos este disco es del año 1984 y es este estamos hablando de piano bar opa no se te escuchó estamos hablando de piano bar de Charlie García sí claro este es el número 20 decías este es el número 20 en ese ranking bueno eso es yo los oyentes de un dínamo lo que siente que citaron 146 discos 146 discos llegaron al total de estos 146 vamos a sacar los 20 mejores este es el número 20 en principio piano bar no me parece mal no me parece mal estás de acuerdo ahí con el oyente de un oyente medio no me parece mal que esta máquina australiana interrogo tanto a un Doña Ortega como un Vicky de Dafe sí ya sé no me doy cuenta pero bueno dale nomás dale nomás según los oyentes en el puesto número 19 te van al año 1986 y eligen este disco ¿cuál es el disco? Pignos de Soda Estéreo año 1986 puesto número 19 casualmente con 19 votos puede haber una disidencia menor a lo mejor vinculada con la posición pero que en este ranking de los mejores discos de la historia del rock nacional aparezca uno de García y uno de Soda está bien no hay mucho para debatir ahí ¿no? hasta ahora estamos ante unos oyentes que sorprendentemente estarían mostrando un buen gusto que día a día no hacen no la verdad es que no la verdad es que no cuando vos los dejas ellos parecen ser prolijos cuando vos los dejas actuar ellos no matan a nadie es que yo sé que son gente funcional se levantan a la mañana se lavan los dientes se atan solo los cordones y las zapatillas salen a trabajar esas cosas las saben hacer saben cargar la sube si, si esas cosas básicas las hacen se les complican otras cosas pero como por ejemplo tema de la música pero hasta acá bastante bien ¿tenés más? hay más por ejemplo en el puesto número 18 nuestros oyentes se remontan al año 1973 y dicen que este es el puesto número 18 en los mejores 20 discos del rock nacional esto es Papo Blue volumen 3 si señor quizás ellos se identifiquen como si eres prolijo por ahí es probable por eso este disco es caro a sus sentimientos si, si, si se identifican claro en principio yo te diría que si hay que poner en este ranking un disco de Papo Blue tiene que ser este así que está bien está bien adivina Mauro si hay gente que te está pasando factura de que no les mandaste mensaje a ellos para participar mirá yo mandé mensajes acá Fede Mofo dice no me preguntaste nada así que preguntás mal se enojan se enojan el viernes mandé uno y dije a todos aquellos que quieran participar puse el hashtag columna colectiva por favor mándenme un mensaje directo uno me mandó y me dice y le dije mira no me seguís no te puedo mandar así que me empezó a seguir y le mandé la hice abierta a la convocatoria a partir del viernes ahora ¿por qué no te seguían? que gente jodida no, no importa por ahí no nos resulta interesante pero para que yo les pueda mandar un DM sí o sí me tenían que seguir ¿se entiende? sí, sí toda aquella persona que no me sigue no le puedo mandar un mensaje directo por más y tampoco tengo los números de whatsapp pero esa te dije se atan los cordones no te dije que manejan redes sociales ya es mucho bueno, por eso por eso yo abrí la convocatoria el viernes yo mandé un un twitter diciendo no digas mandé un twitter dios mío eh, Mauro ¿tenés más? tengo el puesto 17 Claudio porque te interesa ah, claro hasta el 1 tenés claro y se remonta el año 1991 ah, es nuevo para mí viste que yo soy medio old school claro ¿esto es de la banda anteriormente conocida como Sumo? no, esto es dividido ah, esto es dividido fíjate mirá a tradición no lo áspero ah, mirá uff quizás se identifican cuando se tocan los talones nuestros oyentes sí jajajaja Martín García dice este ranking sí se puede ver gracias Canciller Díaz y oyentes mimados mirá por ejemplo de a poco ¿no? Dres Tatu Sil Ramos Topilot Vanessa Burgos Diego Reta Luciana Politi Rolo Magia Gastón El Prestamista y Sergio Jiménez por ejemplo participaron de esta compulsa hay uno que es el prestamista hay uno que se llama el prestamista sí es más que el viernes va a llevar comida pero si mal no recuerdo fue de que le mandó un mensaje directo que pase el viernes porque voy a llevar comida y le dije no, no creo que vaya qué audiencia qué audiencia tenemos no solo a los cafieros tenemos al prestamista también ¿no? temita Vanessa Vanessa amenaza más te vale que mis elecciones estén en el top 10 Mauro Díaz si no es así bebe hace justicia y apaga el mit bueno mirá para todos aquellos yo les digo discos que quedaron afuera inconsciente colectivo Fabiana Cantillo un voto trapos de ataque 77 un voto cun cun de fan people un voto se hacen los punk mirá es un señor que cambia dientes el que votó cun cun de fan people peperina de cerujirán quedó afuera un voto rata blanca de rata blanca también quedó afuera el libertinaje de bersuiz vivo paranoico un día perfecto de ataque hermanos de sangre la industria del conder y chances de Ilya Kuriaki no los van a escuchar en los top 20 esperá que le digo al señor de los dientes que su elección queda afuera ahí está le estoy contestando el mensaje me insulta me insulta dice MB y si tenés razón le pregunto a Piki lo que yo de badminton claro claro por supuesto Titi señor presidente yo no necesito atarme las zapatillas porque mi mamá me compra zapatillas con velcro bueno pero ves que son más o menos funcionales con ayuda de los papis pero que se yo tenés más Mauro si como no Claudio no escuché tu opinión acerca de acariciando los áspero de divididos no está bien está bien no sé si era el disco que yo hubiera elegido de divididos hasta ahora venimos con Charlie piano bar signos de estéreo puesto 18 papo blues volumen 3 acariciando los áspero 17 y en el puesto 16 nuestros oyentes van hacia el año 1990 y eligen este disco a ver ataque 77 exacto el cielo puede esperar descaso está muy bien para mí está bien puesto bien elegido gran disco porque llegaste hasta ahora un gusto muy rockero no si 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 ataque papo está soda que es un disco bastante rockero para la época vos les aclaraste que el ranking era de rock nacional si por supuesto por eso no votaron cumbia que es lo que más les gusta claro claro exactamente no me pusieron ráfaga ni nada de eso mira Fede Moffo dice como que le preguntaste a Piki el sabe de Gary Miguel Conejito Alejandro y esos que es cierto pero bueno digamos lo que lo que está de ultra mega moda allá en la Ferrer dice Inés ah mira lo que está pasando Mauro me mué y yo que casi no llego che porque no avisan hello vamos a ver que tan bueno salió esto de los 5 mejores discos bla 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 y viene el estribillo y dice hermoso se bastardo dice estoy en medio de una reunión convenciendo a mi jefe de que no debe echarme así que si pueden adelantarme el puesto en que puesto queda una muchacha y una guitarra les agradezco dice seguro segundo o tercero claro se bastardo votó a una muchacha y una guitarra entre sus 5 preferidos pero no entra seba te digo como tampoco entra a dotelganga de luca uno votó por acariciar el fuego de pez ah mira soñando locuras de embajada boliviana tampoco entra escúchame quedó afuera el último concierto de soda quedó afuera himno de mi corazón de los abuelos mirá quedó afuera juguetes para olvidar de masacre entre otros hace bastardo en el mismo momento que le decimos que quedó afuera el que él eligió también le decimos que va a perder el laburo no 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 por favor por favor que no no sería bien mensajes que llegan envía whatsapp al 11 23937199 buenas tardes excelente ranking un abrazo grande desde algún lugar de cava mirá gente que le gusta y estoy haciendo un poquito de tiempo para que vuelva a entrar el estribillo y remera en mano podamos cantar yo volveré a la calle yo volveré a la calle hay un lugar para estar como si una vez más tenés más mauro si por supuesto claudio si vamos a ir al puesto 15 año 1989 reunió 22 votos en el conteo final y estamos hablando de este disco iba a pasar iba a suceder dice Emiliano doy fe de que Mauro hizo la encuesta y por como viene la mano veo que tengo unos gustos extraños y de pedo si entran en el ranking dos de mis discos elegidos bueno se verá estos son los muchachos esos de la plata estos son los redondos con el disco bang bang estás liquidada mira vos no es el único disco de los redondos que está en el ranking hombre bien dice Agustín de Mendoza ese jurado de 77 es menos serio que el jurado de Got Talent no sé no por ejemplo podemos nombrar también que estuvo en este jurado Gabriel Dublé Ariel Pucci el only fan de Pucci Nico Rojas Tato Torchia Trapax Doña Ortega Paula Efemérides Efemérides de Almacena y el bueno de Nico Grillo entre otros me pregunta Fede del laboratorio ¿por qué ponés vos de cabecita cuando cantás ataque? bueno la respuesta sopla en el viento ¿no? está ahí se responde solo eso ¿no? a ver cómo hacés bebé para meter a Queen ahora jajaja dice alguien los miro y pobrecitos ¿no? Gianni Kini el canciller lo hizo público y federal para colaborar en su columna me consta y no me mandé por miedo a que ya estaba más que colmado su pedido no lo difamen no 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 ¿tenés más Mauro? sí como no vamos al puesto 14 con 23 votos del año 1980 la gente de un dinamo dijo que este también tiene que estar entre los mejores 20 discos del rock nacional esto es Erugirán exactamente y el disco es Bicicleta ay yo hubiera metido otro disco la raza de las capitales que va afuera puede ser ¿ves? la raza de las capitales que va afuera al igual que la fuerza de Carmen Sánchez Piamonte sí bueno sí pensé que con todo respeto pero sí obvio ¿no? tengo que parar de SAS también quedó afuera un poco de lío de Superuba también quedó afuera bueno sí al igual al igual que todo está al revés de ataque o superficies de placer de virus o filosofía barata y zapatos de goma o colores santos mirá quedaron afuera mira vos este es un gran disco Claudio Chilo manda dibujos de papo dice alguien dijo Susi Vesprolijo quienes votaron en Paternal y La Plata nada más qué lindo dibujo de papo que hizo como me imagino que también quedó afuera La Sole no La Sole nadie la votó no y bueno nueva versión del meme de padre e hijo de American Chopper otra vez de la mano de Mueca de Pato grita el pibe tenés la mejor audiencia viejo masista el viejo responde la mejor la tengo cuando nos hacemos los Z95 en el otro antro y por supuesto vuelan las sillas arranca con oyentes sordos ahí está el viejo oyentes sordos le responde tenés la mejor audiencia viejo masista el viejo se saca la mejor la tengo cuando nos hacemos los Z95 en el otro antro pero bebes ansos y encima a veces te damos clases de armonía musical y el viejo cierra la discusión al grito de me chupa tres huevos al que le gusta la música en serio es a mi hermano bien perdón pero estaba viendo la foto chiquita Mueca de Pato tenés más Mauro si como que más bueno dale dale que es tarde dale que es tarde está en el puesto 14 nos vamos a ir al puesto número 13 que es del año 2001 si dice no de rifo el canciller me preguntó muy amablemente un beso a Mauro bueno Herberto señor presidente se agradece el gran trabajo que realizó Mauro bien Pai Loleto dice no sé a mi nadie me llamó no sé después me cuenta como le fue claro el que se queda afuera se ofende Nahuel de los trabajos prácticos dice que honor claro que honor haber sido parte de los 77 elegidos del canciller Mauro chequeé al home banking que ya deposité la cometa hay una corrupción claro le preguntó a su propio baterista esto es tremendo porque es oyente del programa y bueno tremendo a los otros tres miembros de la banda no le pregunté por ejemplo ese de Mendoza dice al fin un ranking como la gente gracias Mauro quiero ver a esos que se las dan de Alfredo Rosso poniendo un disco ignoto y bueno pensá que uno votó a su Perú así que imaginate esto es Babasónicos esto es Babasónicos y el disco es Yesico Claudio del año 2001 por supuesto que está en nuestro puesto número 13 Matías JP estoy indignado ¿en qué momento realizó la encuesta Mauro? es como las encuestas que hacen los políticos que no sabés a quién yo te entrevistan lo sigo y no me mandó de M y ya van a necesitar que le saque un bollo sí claro siempre necesitamos sus sacaboyos amigos decíamos que este disco del año 2001 si nos vamos al año 1999 Claudio vamos a encontrar en el puesto número 12 con 25 votos este disco y si no poca nada de Gustavo Cerato claro dice Fede Barroso yo pagué 3 lucas para participar del ranking dale Mauro ahí lo ni fan de Kuchi se preocupa no vengo metiendo ni una en el top 20 me siento a Costanzo y su música rara no, no tanto no te sientas así los discos que eligió Costanzo porque Augusto fue parte de esto ¿le preguntaste a Costanzo? claro al igual que a Romero de Llano Ale Velasco a Holiday a Fabio a Andrea Bazar a S de Mendoza a Eni Sturmiolo a Sole Maldo a Juan Madeis o a Johnny Holy Freak todos ellos participaron igual que Augusto Costanzo ¿a vos te pregunto? a mí no le pregunto a mí tampoco y yo trabajo acá pero no sos parte de la mesa chica qué sé yo Ale C manda una especie de meme de Bebe Pazman está el señor ese que se ponía nervioso con el partido de River pero en la tele dice un dínamo está mi cara y dice vota en cualquier mierda acá hay gente que denuncia al tongo Nahuel de los trabajos prácticos Mauro Díaz pero bueno es muy obvio eso lindo el trabajo también de Johnny Holy Freak Costanzo en los que sigo gritando 40 años de 90.125 de 10 un dínamo debería hablar de eso y del otro lado le contesta mi hijo ya coja claro bueno justo Augusto no deberías decirle eso pero que sé año 1999 Bocanada de Gustavo Cerati en el puesto número 12 vamos al 11 que es del año 2006 dale 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 otra vez un tabo Cerati pero esta vez ahí vamos dos discos de Cerati pegaditos uno atrás del otro como trompada de loco Claudio mira y todo con una diferencia de un voto 26 votos reunió ahí vamos de Gustavo Cerati del año 2006 bueno no me parece muy objetable de mi parte qué sé yo la verdad no soy un conocedor a fondo de Cerati pero su importancia está harto demostrada ¿no? por favor te lo pido pero bueno dice Rocío dice Rocío no sé si en tono irónico dice qué democrático todo hoy en almacén de discos ¿lo dirá en serio o lo dirá como ironía? no lo sé yo creo que sí la verdad bueno por fin siga 20 años antes año 1986 y entramos en el top 10 la gente eligió este disco ah por eso yo preguntaba yo decía no es el único disco de los redondos ¿no? claro octubre no podía faltar y no y no y está en el puesto número 10 de los 20 mejores álbumes del rock nacional para los oyentes de algo así de discos sobre un límite y sí claro justo hoy vení escuchando a usted mira oyentes entre los que se encuentran y votaron entusiasta musical Emiliano Pastro Nat Sol Echeverría Lucas Burgos Mariano Canalla La Máquina de Percibir me encanta ese usuario Herberto Guille Flaky Noe Chapea Costanzo dice yo ya metí dos discos y los dos no entraron a gusto Indignación y los de Whatsapp no participan nunca dice Esteban desde New Jersey Esteban vos vivís bien ponete un Twitter comprate uno dale lo conseguí van a ti tampoco participan Máscaras de Sal de las Pelotas El Número Imperfecto de Catupecu Toro y Pampa de Alma Fuerte Los Violadores Discomónimo Travesti de Daniel Melero tampoco Peluzon los Mil Especial de Viejas Locas Papo y Amigos Chac tu Chac de los Piojos Paco y Amigos ¿Qué es eso? Ah, Papo Ah Claro tuvo dos votos es de Lucas Sativa tampoco participa y Luchando el Metal de V8 tampoco participa Hay gente enojada no digas mi nombre de la indignación casi digo donde estoy agendame bebé y manda foto que muestra donde está pero con un martillo en la mano amenazante que barba gracias Mauro por elegirme entre los 77 el puto canciller de Vipreci dice Nico orgulloso sacando pecho vamos al puesto número 9 Claudio antes de 1998 antes de 1998 ya está raro esto ¿qué es? a ver ¿es Ricardo? ¿es el Richard? ¿cuál es el disco? Algo fuerte está bien 28 votos logró el disco de Ricardo Yorio es el efecto es el efecto tibieza es el efecto tibieza claro si estuviera más frío a lo mejor baja pero viste que uno entiende está bien es así viste que está comprobado la queda un artista y suben las ventas como corresponde sí claro Paula ¿en qué puesto quedaron Daniel Herrera y Penisi? no sé si fueron votados no no fueron votados ninguno de los dos Javier Sprang ¿el disco de Nacha Guevara con Jevi Tango en qué posición está? no entró con Mickey Roncini me acuerdo y mira lo dice a los que tienen ofendiditis escuchen los nombres de los oyentes de elite que votaron Piqui, Tunesi, Nico Grillo Moca de Pato somos la mesa chica de los oyentes es lo que faltaba chapea chapea qué locura los 20 grandes éxitos de Alcides ¿dónde está? en el puesto número 8 Claudio año 1993 con 29 votos entró este disco nuevamente dividido centra en los 20 mejores discos del rock nacional con los 20 dividiamos con la era de la bolidez ok sí está bien gran disco de la vida dos entre los 20 me parece lo digo con buena leche esto dos entre los primeros 20 es un poco mucho fíjate tú Mauro que salvo el volumen 3 de Papo me parece que no hay discos de la década del 70 sí hay otro pero hasta ahora no hubo no sí hubo el de Papo claro y va a haber otro después sí la mayoría 90 mira igual dice Alejandro yo participé democráticamente del sufragio hecho por Mauro posdata todavía no me llegó el bolsón de comida raro esto claro Alejandro participó al igual que en y seca David yo soy yo Rubi Page Cristian Piqui de la fe agradecen acá Mueca de Pato Dres Tatu Martín Comoglio participó también se basando dice Mauro decime que está el disco de los garcheros que tiene el alien de leche Nancy se llama ¿no? recordemos no, no está Raúl dice si no está Penisi somos todos ciegos va Pablito dice los que Pablito de Aido los que fuimos a ver los trabajos prácticos y pasamos por caja tenemos asegurado nuestro voto doble ¿verdad Canciller? no así como no está Nahuel Penisi tampoco está dividido por la felicidad de Sumo ni volvió la alegría vieja de dos minutos ni dale aborigen de todos tus muertos ni Biblia OVNI de masacre ni sueño estéreo ni nadie sale vivo de aquí de Calamaro ni cuarto para espectros de expulsados ni una muchacha ni una guitarra de Sandro ni los intocables de los intocables que solo obtuvo dos votos al igual que Bandón los intocables Bandón al igual que Mystic Love que también obtuvo solamente dos votos Honestidad Brutal de Calamaro dos votos y Ciudad de Pobres Corazones de Fito Paez alcanzó los tres votos todos quedaron afuera del top 20 Claudio pero si entró al top 20 ¿alguien votó perdóname ¿alguien votó Mystic Love de los pericos? sí dos votos tuvo no sabía que Rodrigo había participado bueno ok Piqui de la Fe mirá mirá Piqui de la Fe hay que pensar que lo defendés con lo que me costó encontrar cinco discos buenos de rock nacional y no entró ninguno en la lista y pusieron tres de La Bella Durmiente mirá mirá qué tipo eh muy bueno avancemos Mauro no acá un oyente que yo no sabía que era oyente un amigo nuestro de La Plata me dice no fui convocado a votar qué tristeza vos sabés que en un momento lo pensé pero no le quise hinchar las pelotas porque hubiera sido gran voto eh estamos hablando de el tipo que más sabe pero el tipo que más sabe de Jiménez y Grima La Plata y de Alfajores Barrios de la provincia de Buenos Aires no somos dignos de que Facundo H nos escuche no somos dignos yo no creo que Facundo H es más tenemos que hacer una sola votación cuáles son los mejores 20 discos para Facundo H no no somos dignos y si nos está escuchando en este momento con el saco de cuero ese largo que tiene directamente salgo del aire porque me siento como una minúscula una cucaracha no 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 soy digno no soy digno le mandamos un abrazo enorme lleno de cariño y respeto sigue las denuncias la próstata de bebé dice hey yo no recibí ningún DM Marcelo Luna dice que el canciller me agenda si me convoca para próxima encuesta cuánto paga por la encuesta o cuánto hay que pagar no funciona así no funciona así Facundo los estoy escuchando el saco no me anda te queremos Facundo Bernardo te queremos abrazo inmenso para Facundo Bernardo H el tipo que más sabe de gimnasia que más da plata y para alguien como yo que soy de gimnasia lo tengo en más alta consideración pasemos al puesto número 7 Claudio del año 1997 gran contestador de Twitter Facundo H cuando lo quieren agitar es claro conciso y cortante me molesta que la gente quiera acercar de estar Facundo H en Twitter porque gimnasia ya en sí es un quilombo o sea el tipo que trata de informarte acerca de algo que explota todos los días vos lo tenés que dejar que te informe y nada más no le metás más quilombo a él entonces voy a borrar todas mis cuentas falsas sí sigamos puesto número 7 año 1997 1997 con 30 votos dice tardó en llegar tardó en llegar tardó en llegar pero al final estábamos acá con Gring esperando a ver si en mi disco nos entraban porque compusimos 200 mil canciones ¿no? ¿cuánto hace que no nos visitaba Andrélo ¿no? qué bárbaro qué groso Andrélo ¿esto es de El Salmón? ¿acaso? esto es alta suciedad ah, alta suciedad perdón pero es el Calamaro año 1997 ok qué raro yo pensé que iban a votar El Salmón bueno, no sé no, con la esquina no, con la esquina brutal quedó afuera nadie sale vivo de aquí alguien votó nadie sale vivo de aquí también ok gente que votó así como Inés Rocío Fede Tunesi no verrifo Andy Saku otro Andy Jerzio Juan Fede Ortiz Caníbal Claudio todos han votado esta encuesta Claudio que nos dice que en el puesto número 6 aguantame 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 porque Martín como lo dice ya metí 2 me tengo fe con un tercero no sé que creen que se van a ganar pero está bien abrazo Martín Alfredin Angus dice varios días pensando y meditando la respuesta para el querido Mauro un trabajo a conciencia hasta ahora no apareció ninguno ninguno y no sé dice a vos y a mí Conan querido les juro que me dijo que repartía la guita entre los tres pero acá no llegó nada acá no llegó no, es que nosotros ¿no viste el papel que nos hizo firmar el otro día? sí, es cierto decía que iba todo para el disco los trabajos prácticos ahora sí yo sí leí la letra sí, yo no así me va fue lo único que no le respondí a Ferdin Angus porque le pregunté ¿te ves la lista? y después no le respondí no le agradecí que me la hayan mandado a Ferdin muchísimas gracias viejo por mandar la lista buenas noticias dice Sebastardo extendí mi contrato con la empresa hasta diciembre así que se festeja Dios mío de a tres meses qué país dos meses qué país por favor dice qué mejor que escuchando la columna de los viernes ¿ya pasó el disco de Ráfaga? no, hasta ahora no pero no hay que perderle las esperanzas sí, Mauro en el puesto número 6 año 1996 la gente con 36 votos dijo que este es el sexto mejor disco de los 20 del Roo Nacional ya estamos en posición de privilegio puesto número 6 en este caso para la renga la coja claro Rifle dice todo muy raro cuando el canciller mandó el mensaje con las preguntas y el link del cafecito será por eso que solo fueron 77 los elegidos ¿vos mandaste cafecito? no perdón ¿es lo que dicen acá? ¿qué sé yo? pero ¿cómo le piden? sí está boludo compartí es pezado por mil partes es el disco año 1996 dice y se vamos dos adentro del ranking para los bobetas de Whatsapp no se peleen no, por favor no se peleen escuchen a la renga Caníbal Claudio dice Mepa que me hice demasiado el raro no metí ninguno Holliday dice estoy así gran foto de dos viejitas jugando al bingo dice estoy así hasta ahora metí el cielo puede esperar no más bueno bueno Ale Knight todavía no entró ninguno de los míos en el ranking y no los mencionó entre los desechados por Mauro me tengo que preocupar paso desapercibido no, ese soy yo no, a ver también quedó afuera Almendra de Almendra Blues local de Papo Rompiente de Circe Privé de Espineta quedó afuera Antihumano Antihumano de Ataque 77 Búfalo de la Mississippi Amor Amarillo Poder Latino de Animal L7 de los 7 Delfines Vale 4 de Viuda e Hijas de Rock and Roll Verde Paisaje al Infierno de los Piojos Emporio Bizarro de Santos Inocentes y de la cabeza de Bersuit también quedaron afuera Bueno Ahí hay como una memoria corta ¿no? porque está bien bueno se ve que tenemos un público joven a pesar de que ellos dicen no somos grandes es eso Javi Taxi Doppelganger dice no me preguntó el canciller debe ser porque soy pincha si lo veo por la calle lo piso me muero por saber los 7 bueno ya estamos ya estamos más adelante inclusive estamos claro vamos al puesto número 5 Claudio adelante con 39 votos acá ya se empiezan a despegar año 1991 la gente de un Dinamo dice este es el disco número 5 Matías JP dice de los 150 álbums que sacó la mona ¿no entro ninguno? no sé hasta ahora no hasta ahora no de corazón a corazón de Pimpinela hasta ahora no perdés David dice ¿cómo pueden dejar en el puesto de 10 a octubre? Willy Crook se levantaría que la tome y los cagarías a esos ojonazos mínimo top 3 bueno bueno acá hay denuncias de que siempre consultas a los mismos o le pasan plata por abajo de la mesa o se los coge no me explico bueno no sé ni una cosa ni la otra ¿qué es lo que es esto? esto es hermética ácido argentino es el disco sí señor ácido que vuelva ácido Fabio dice gracias por la convocatoria canciller presidente fui el que votó por PES bueno un abrazo no alcanza para la filete hay gente que está prometiendo a los oyentes de la mesa chica los vamos a ir a buscar soletes y ya están prometiendo Tangana el día del aniversario por favor no tenemos todavía una fecha fija y ustedes ya se quieren pelear bueno son previsores ¿no? eso está bien lo programan claro sí gracias a a Diego de Natale Almacenes del Pasado Sol Penedo Melisa Paz Marci Jaiowa Fede Barroso a Martín Crespi a Natalia Augusto Costanzo Ale Knight Mueca de Pato Noe a Lucas Marti que también fue convocado mira si ni nos escucha Lucas Marti está en Antártida al señor francés inventa cualquier excusa para no escucharnos se fue a la Antártida todos ellos han sido los votantes de esto que querés saber a quién le hicieron en el puesto número 4 Claudio me muero de ganas año 1973 43 votos es este el disgusto que le traería al gallo pero bueno es lo que votó la gente de un dínamo somos eso somos eso el que es considerado el mejor disco de la historia para los especialistas para la gente de un dínamo está en cuarto lugar es que son muy exigentes son tan jodidos que mira lo que discuten estás hablando de Artó estamos hablando de Artó claro y mira lo Castro quiero presentar mi queja ante Mauro Díaz que no me dejó poner el primer disco de Grupo Sombra con Dani Agostini pero si entró dos discos flojos de divididos bueno por eso en una columna colectiva Analia dice gracias por el ranking de oyentes porque si la hacía Mauro estaríamos escuchando Pimpinela Penisi Valeria Linci el de Menta y Limón que no me acuerdo el nombre Roque Narvaja Analia JLG no hay nada de Billy Bond o los brujos eso es la mesa chica de oyentes lugares comunes se abrió una nueva grieta teníamos la grieta de Whatsapp y de Twitter y ahora sumamos la de la mesa chica de oyentes y bueno con los privilegios pasan estas cosas Mauro y liste vos es verdad Juan no quiere saber Juan no quiere saber cuando le llega la otra zapatilla Canciller dice tenés más si por supuesto tengo el puesto número 3 Claudio año 1992 dice Sil vamos que ya metí 3 de 5 gracias Mauro por hacerme pertenecer a la elite de la mesa chica todos quieren pertenecer son así bueno que venga el 2 entonces el 3 al 3 que venga 56 votos y pensar que llegó al puesto número 3 con una canción en la que la letra no entra en cada verso el disco más vendido del rock nacional no entra Fito no entra no entra Fito sobran sobran sílabas una de las mejores canciones jamás de quintas de rock nacional denuncia de Matías J.P. dice Che en el padrón votó gente ya fallecida y grita fraude Javier dice el disco simpatía de Germán Burgos número 1 me imagino nadie votó por Germán Burgos debo reconocer y también quedaron afuera los chicos que eran rock de Rastores Paranoicos la síntesis o Connor del matón policial motorizado quedó afuera otro día en el planeta tierra Papo Blues de Papo Blues que va afuera la mosca y la sopa de los redondos quedó afuera 30 minutos de vida de Morris es muy fina la línea que separa de injusticia a acto de justicia Polifemo quedó afuera la argentina el palo quedó afuera nena de Hiroshima Armando Camaleón de los Tipitos la esquina del infinito que votaste vos no 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 Manal también quedó afuera doble vida de Soda quedó afuera euforia de Fito quedó afuera el entibian Plaguez de Charlie y el de los ratores quedaron afuera vengo del placar de otros divididos también al igual que detonadores de sueños de la de la renga no de Riffo dice por ahora no le pegué a ninguno claramente mis gustos no son populares Herberto festeja ya metí tres discos falta Dinamo y Fuerza Natural ey quedaron afuera Dinamo y Fuerza Natural quedaron afuera Ariel Hicks dice yo no sabía pagué en el cafecito y me mandó foto hot del canciller no parece un disco mío pero yo ya gané bueno eh y no Mauro no pudo votar porque no estaba Iron and Wayne claro no yo no voté si no hubiera estado igual no hubiera entrado porque hubiera sido mi voto a mi para mi uno de los mejores 20 discos del rock nacional es Perro de Playa de Man Ray por ejemplo y no está nadie lo votó y no al igual que Cance Somba de Los Babasónicos y nadie lo votó y no pero si hay coincidencia con mi primer puesto este hubiera sido para mi el segundo mejor álbum que es El Amor después del amor pero bueno la gente en segundo lugar con 62 votos se fue al año 1983 y eligió este disco el aniversario ¿cuánto influyó en la posición privilegiada que tiene este disco? para mi mucho porque fueron todos los votos de último momento venía a mitad de tabla y entre los votos que llegaron el lunes y el martes los de Quindimil ¿viste cuando ya Quindimil ganó la luz y empieza a repartir votos? así fue dicen acá todo muy platense la votación ¿no? esto lo nombraron entre Cuchi y Mauro bueno sé no, no, yo solito no necesitan a nadie más parece no, no voy a hacer reserva de identidad de alguien que me dice ¿quién votó al Gordo Motorizado? como miembro premium de la mesa chica lo quiero afuera pero no sé pero es es alguien caro de nuestros afectos Claudia hemos compartido mesa con ella no sé ok ok no digo más en la mesa 86 de Necochea ganó Fan People denuncian acá no está sumo una muestra más de que son sordos los de Twitter o X o como chango se llame ese antro denuncian desde Whatsapp por supuesto se hacen los progres metaleros policías del gusto y después van y votan para la mierda los primeros van bien por ahora igual ah bueno el disco que más alto llegó de sumo fue llegando los monos que quedó en el puesto 26 que va realidad dice el Ambochan los de Whatsapp metieron tanto como campeonatos tiene Huracán uno en 115 años así de chiquitos son Mauro terminemos con esta historia puesto número uno Claudio pero puesto número uno sin ningún tipo de dudas porque este disco Charlie García obtuvo 62 votos el primero obtuvo 117 votos y es del año 1990 y es este ¿está para? y si no ¿cuántos sensaste? dicen la liga recibí mensajes respondí metí dos pagué y no me nombra por patas sucias me bañé para la columna Mauro denuncia Analia dificulto Analia que te hayas bañado Belén dice menos rock que Piqui de Lafe claro dice que el elegido de Piqui no entró en la lista del esquizo ¿no? es mi amigo lo tiene un montón pero menos rock que Piqui de Lafe canción animal es el disco que para la gente de Un Dinamo es el mejor disco del rock nacional Claudio año 1990 y no creo que estén muy errados hay un consenso ponele creo mayoritario que se yo no se Raúl dice los oyentes de Un Dinamo escuchan cosas que no escucharía un oyente de Un Dinamo demasiado Un Dinamo y pregunta ¿cuántas suscripciones para los 20 de Facundo H? ah no no eso es contenido exclusivísimo no exclusivo exclusivísimo hay que abrir una suscripción en dólares ahí hay que sí otras divisas cocaína sí 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 claro órganos oro barras de oro autos propiedades en la costa sí marcus dice espineta en el cuarto lugar ahora sí será sorpresa torero de chayán en el uno grande mauro pero bueno ya se reveló leonel da cuenta de una crónica policial dice todo comenzó con un simple ranking de rock nacional que desató una interna entre oyentes caracterizados los oyentes de la mesa chica los dinameros los dinamigos las viejas de whatsapp el grupo de facebook y javi taxi dejen tranquilo a javi taxi por favor por favor el olifán de cuchi dice el del ranking de rolling stone se está martillando los huevos escuchando que no entró ninguno raro de los que le gustan a él acá por supuesto dice que grandes éxitos vino a palma no entró ni no sé qué sé yo Emiliano dice cómo les duele a los que no pueden pertenecer a la creme de la creme somos pocos pero se le caen Emiliano porque claro se le caen los euros de los bolsillos viste claro bueno hay muchos mensajes de gente disconforme gente dice cómo que no estuvo el disco de Andrea del Boca entre los 20 Fede Barroso dice tire el voto como cuando voto a Del Caño por Mendocino bueno aprendan aprendan la verdad que muy amables muy amables siempre se prestan para estas cosas y está está bueno o sea hubo para todos los gustos y nada acá salió esto que de lo que estuvimos hablando con mensajes privados con todos este es el resultado de Canción Animal el mejor disco para los residentes del Dinamo y la verdad en esta en esta Claudio no en otra ni en aquella ni en la que pasó el otro día en esta estoy con ellos Mauro seguiría la polémica y seguiría leyendo mensajes indignados pero tengo pilates a las 6 de la tarde así que ah yo tengo fulguito a las 7 Claudio bueno tengo que ir cerrando la última la última consulta que te hago mensaje de Cosme Fulanito dice como que 126 votos canciller no era que votaron 77 oyentes abren las urnas pide el método fue el siguiente dame los mejores 5 discos de rock nacional para vos y en orden de importancia del 1 al 5 al disco número 1 el más importante para ellos le daba 5 puntos al segundo 4 el tercero 3 al segundo 2 y al 5 y al 5 1 y ahí y así Soda Stereo llegó a Canción Animal uno eligió primero otro eligió tercero otro eligió cuarto pero fue el más elegido sin ningún tipo de duda no diga más impecable impecable explicado como los dioses muy bien más gente desconforme inclusive gente de tu zona como Harry que dice la sección de Mauro se podría llamar 20 platenses dicen bueno ¿fuiste federalista con la elección de los votantes? y nombré a todos los que si hay gente de Mendoza gente que está viviendo en el viejo continente hay gente de la Ferrere como habrás visto los de Mendoza no cuentan porque ¿cómo que no? el oyente de un dinamo no tiene nacionalidad Claudio sabelo el oyente de un dinamo es oyente de un dinamo no tiene conteras ni nada no reconoce patria ni lugar en el mundo más que esta radio old school que tarde a tarde los acompaña Claudio vos decís que el oyente de un dinamo no tiene nacionalidad así como el culo no tiene sexo decís vos un culo es un culo dijo Mosa Saverro ahí va ¿dijo eso? sí un culo es un culo gracias Mauro les mando un abrazo grande espero haber cumplido con la tarea encomendada espero haber estado a la altura de esta columna que miércoles a miércoles la gente pide por la columna de los viernes espero haber estado a la altura del programa y espero ver sobre todas las cosas haber estado a tu altura Claudio no por favor y a la altura de la selección de talla baja gracias querido abrazo grande no te echo yo te echa el top de la hora que marca que son las 16.30 lo cual indica que estamos 30 minutos pasados del top de las 4 de la tarde que nos debería haber echado pero bueno un dínamo y nuestra vocación absolutamente invencible de seguir haciendo old school radio gracias Mauro y hasta mañana hasta mañana Claudio hasta mañana Agustín adiós querido adiós que no sea nada no ya es tarde para eso ahora va a ser algo sí qué sé yo siguen las denuncias gente enojada ¿sabes cuál es el problema de la gente enojada? que tiene dos problemas el de enojarse y después el de desenojarse exactamente Emiliano dice el oyente de un dínamo es argentino punto ¿está bien? una manera de definirlo Sergio dice el oyente de un dínamo no tiene nacionalidad gran forma del canciller de decir que somos la manga de indocumentados también puede ser también puede ser otra lectura otra lectura claro cada uno elige la interpretación que quiere nosotros nos vamos a ir yendo así como el año que viene pero mañana vamos a volver a las trece para hacer trece y pico y piquito para hacer almacén de discos en la tarde un dínamo y dicen todo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video